Estábamos atendiendo a un paciente así, y de repente llegan, se meten como cuatro chavos con una señora cargándola, ponen la camilla, sacan un arma de fuego, cortan cartucho y nos lo ponen en la cabeza y dicen, no, o la salvan o los mato, pendejo. Tú estarías pensando que no, pues es un hospital, a todos se les atiende por igual, ¿no? Y no es así, yo atiendo por igual. Pero a ti te exigía, no, es que viene referido, atiéndemelo, pero ya. Oye, pero no tengo ni espacio, no, pues sácame ese paciente y meta a este. ¿Y qué hago con ese paciente? No, pues ponlo en una silla. A nosotros nos han dicho, es que ustedes le juegan a ser Dios. No, nosotros somos un utensilio de Dios para dar segundas oportunidades. Aquí hay un dicho que tienen los enfermeros y las enfermeras, dicen, recuerda que el calibre de la aguja lo escojo yo. Conforme los trates es conforme te va a tocar. Si tú te me pones al pedo, yo la neta, pues me doy la vuelta y ya no te atiendo. Pero hay muchos pacientes que ya viven de demandas de hospitales. Ya no sabes ni quién va porque realmente necesite la atención. Si te dejaron una marca que no te gustó como es cara, los demandas y te dan dos, tres millones. Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Aquí me encuentro con un doctor que nos va a contar los secretos de los hospitales. Lo vamos a nombrar, doctor Luis. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo andamos? Pues aquí mira un poco emocionado por esta entrevista que pues se van a tocar temas muy delicados. Amigo, ¿cómo le pondríamos de título a este video? ¿De qué vamos a hablar? Pues no sé. ¿Qué te parece la otra cara de los hospitales? Porque todos tenemos de que vas a un hospital a recibir una buena atención, una, no sé, bienestar, salud. Pero, ¿y qué pasa cuando no es así? Que eso es lo que se va a hablar. Por eso te dije, ¿cómo le pondríamos? Porque pues ya hubo una preplática y ya más o menos sabemos lo que se va a tocar. Y pues no sé, amigo, a ver, este, preséntate un poco con la gente y luego pues ya nos vamos metiendo a los secretos. Bueno, pues digamos o díganme más bien, doctor Luis, he trabajado en varias instituciones de salud, como públicas, como privadas. Llevamos una gran trayectoria ya transcurrida alrededor de unos 20 años en el área de la salud, en la cual hemos vivido buenas, malas, peores y hay veces que tienes que quedar callado. Entonces, no sé, principales casos ahorita que estuvimos encerrados, problemas respiratorios, los órganos, inteligencias que se viven y gracias a estos programas computacionales se pueden ocultar. Cuestiones así, desde el hecho de un servicio social, toda la mafia que se mueve dentro de instituciones, el abuso, el acoso. No sé, ¿qué te parecería saber algo de eso? Pues vamos a empezar con este tema que ya se está terminando, que es la razón por la que estuvimos encerrados, que tenemos el cubrebocas y todo eso. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Pues mira, principalmente el tema respiratorio fue algo muy, muy cierto, que no se daban los temas como eran, no se daban la información que era. Muchos decían, este, no, pues es que el cubrebocas, el gel antibacterial, lávate bien las manos y todo eso. El contexto verdadero era, ¿sabes una cosa? Mantén tu distancia. Esta situación de la enfermedad, pues no viajaba en el aire, era algo infectocontagioso como una gripa que era realmente por la saliva, por las heces que nosotros sacábamos por la nariz, por la boca. O sea, eso se quedaba en los tubos o en alguna plata, una cosa que tocábamos y de ahí lo tocaba la otra persona, se llevaba la mano a la cara, a la boca y ya se contagiaba. Pero muchas personas de ahí decían, no, es que vuela, es que esto, es que el otro y eran situaciones muy intensas. Déjame decirte que yo eso la mayoría del tiempo lo viví en una institución privada donde realmente aceptaban gente de todos lados mientras tuvieran dinero para pagar. Pero la realidad era de que no teníamos ni los insumos, ni las habitaciones, ni nada para brindarles el servicio que se necesitaba. Digamos, llegaban los pacientes, a veces teníamos 25 o 30 pacientes y realmente el cupo para esos pacientes no era bueno, o sea, no teníamos el espacio para tenerlos. Y qué hacían, los mantenían en el servicio de urgencias, ahí los mantenían 2, 3 días, ya cuando hubiera cupo ya los subían, pero realmente ahí eran como 15, 20 personas en un solo espacio y no se les daba la atención que se necesitaban. Cuando se supone que en un hospital privado pues debe tener tu, tu cuartito por así decirlo, ¿no? Pues se supone, pero déjame decirte que el que paga es el que gana, ahí realmente llegaban, digamos, no sé, un paciente joven, ¿no? Unos 20 años y llegaba un paciente de 60 años, ah, pero tenía para pagar el de 60 años, ¿sabes a quién atiendes? Al de 60 años. Ahí realmente hay muchos temas con aseguradoras que, ah, llega muy grave, sí, pero ¿sabes una cosa? La aseguradora no ha aceptado nada y si no te lo cobran a ti. Entonces, ¿tú cómo puedes hacer para atender algo así? ¿Pero qué no se supone que un hospital privado tiene la obligación de atenderte aunque no tengas el dinero? Se supone, pero, digamos, tú lo atiendes y de repente no hay quien pague. ¿A quién se lo cobran? A uno. Si de por sí, cuando, digamos, ah, se te olvidó cargarle, no sé, el estadio de bomba, o sea, utilizamos algo que se llama bomba, que son las bombas de infusión, donde pasamos y programamos esa bomba para que pase, no sé, la solución a 24 horas. Y no cargas el que utilizaste eso, te lo cobran a ti. Ah, no, que no cargaste el oxígeno, te lo cobran a ti. Ah, que se te olvidó cargar una jeringa. Ah, te lo cargan a ti, o sea, te lo cobran. Y todo eso se te va a cobro. Entonces, ¿realmente vas a ganar o vas a perder? Entonces, ahí eran situaciones muy graves. De hecho, tuvimos una paciente que llegó, entró al sanitario, cayó en paro en el sanitario, llegó a, la pasan al servicio de urgencias, baja a su médico tratante, porque ella iba a una consulta de cardiología. Baja a su médico tratante, no, y todos estábamos preparando todo para, para, pues, atenderla. Llega a su médico tratante, no, no, no le hagan nada. Tomenle su electro, ya murió la paciente, ya no le hagan nada. Agarra dos, abrimos algo que se llama carro rojo, que es un, ahora ha sido un cubículo donde mantenemos materiales para emergencias. Y dijo, no agarre nada, y él agarró dos ámpulas de un medicamento que se llama epinefrina, se lo metió, vámonos. Y todo, ese tipo de cosas son las que yo te quería preguntar. Yo he entrevistado a los doctores, y yo sé que no, que no te van a contar la parte, el trabajo sucio, por así decirlo, o el trabajo de, trabajo de campo, no sé cómo, cómo lo digan ustedes. Nunca me he animado a preguntárselos directamente, pero por lógica digo yo, no, pues si eres doctor, todos los días ves enfermos, todos los días ves muertos, pues ya lo tomas como que, pues, ya como que, a veces como que, pues, parte de tu chamba, y ah, si ya se murió, ahora el que sigue, vámonos. Vi una, una entrevista de un doctor que decía él, a veces no tenemos camas, y estamos de que, pues, ya que se muera ya, o sea, fíjate, ya supimos que se muera, y que están esperando nomás a que el paciente se muera. Porque ocupan la cama, pues, se ocupa la cama, ya, fierro, ya, lo sienten ellos como, a veces como un alivio, ya, hasta que por fin, bueno, el que sigue, o esas, o seleccionar, no, pues es que ahorita que mencionabas que el joven y el, y el, y el este, el joven y el viejo, no sé si, bueno, él decía que, no, pues es que si tiene más prioridades de vivir el, el, el joven, pues tiene más futuro, pues bueno, el joven, o sea que, ellos sí, sí pueden decidir quién vive y quién no. ¿Será cierto? Pues es que, no es que ellos decidan, sino que hay algo que se llama triage, que es una valoración inicial, que cuando llega el pacientito, tú ves sus signos, sus síntomas, y ves cuál tiene más probabilidad. En este caso, de la situación respiratoria, hay algo que se llama oximetría. Si tú ves que el pacientito está saturando por debajo del 80%, por lógica, o sea, por menos del 90%, por lógica, lleva oxígeno. Entonces, tú ya decides, hay flujos, hay bajo flujo y alto flujo. En este caso, el bajo flujo vienen siendo puntas nasales, una mascarilla reservorio. Pero ya hay altos flujos, como puntas de alto flujo y entubación. Si tú veías que el joven venía y sí necesitaba, necesitaba realmente la atención de un alto flujo, ¿pero qué crees? ¿El adulto también necesita el alto flujo? Ah, ¿pero qué crees? ¿Ves que quién tiene más probabilidad? Ah, no, pues que el joven. Ah, bueno, pues al joven le tocaba. ¿Pero qué crees? ¿Tiene dinero el adulto? ¿Y pagó? Ah, pues quítenselas al joven y pónganselas al adulto. Bueno, pero ese sería en el de paga. ¿Pero si fuera público? Pues no hay ninguno para los dos. No hay nada. ¿No? No. En un hospital público, ahí viene la otra cara de la moneda. En un hospital público, si de por sí en un privado hay muchos pacientes, en el público hay el doble o el triple. Y aquí el problema es de que, ¿qué crees? Entonces, yo, como el Dr. Luis, refiero a mi paciente que seas tú, pues yo te voy a referir con todos. Y como ya tienes la palanca conmigo, pues yo te voy a dar que te den el trato. Pero bendito Dios, pues gracias a mí, te van a poner a ti las puntas del alto flujo. No porque las necesites, ni porque la situación sea de que, ah, tú llegaste primero, o a ti, o te corresponde. No. Es porque va referido por mí. Entonces, en los hospitales públicos realmente se maneja mucho lo de, es que viene referido por alguien. Tú estarías pensando que, no, pues es un hospital, a todos se les atiende por igual, ¿no? Y no es así. En este caso, si vas por alguien que sea un cardiólogo, un urgenciólogo, que se lleve bien con todos. O sea, ni siquiera si sabe o no sabe. Que tenga buen contacto con esos compañeros de trabajo. Y que le digan, ah, ¿sabes una cosa? Por mi amigo, el urgenciólogo, viene referido. Ah, bueno, pues le damos a él. Y luego realmente no tienen tampoco en el hospital privado los equipos necesarios. Imagínate, en esta situación de lo respiratorio, pues a veces llegaban hasta 30, 40 pacientes por día. Ni siquiera era a la semana, ¿no? Era diario. Y a veces los mandaban a su casa, ¿por qué? Porque no había cupo. Pero eso pues nadie... Pero hay que les decían, no, usted está bien, oiga, tómese esto. Ah, es que lo manejaban. Es que usted como tiene fiebre, por eso se ve mucho la dificultad respiratoria. Tómese esto. Tómese el otro. Y luego con tanta mala información que tenían de que tómate cloro, que tómate... No, una situación... Aquí en la Ciudad de México se dio una situación asquerosa. De que no, que hay cloro con alcohol, que... Para eliminar las bacterias. Ajá, no, pero... Pero pues... Sí, a mí me tocó escucharlo. Entonces... No, que era que unas gotitas de cloro o algo, una mamá de esas. Ajá, pero muchos se intoxicaron. Mucha gente se llegó intoxicada. Para el lavado de estómago. Sí. O sea, literal, o sea, llegaban pacientes, pero... Pero es que decías, güey, ¿qué hiciste? Ahorita mencionaste a una duda que tenía. Que yo pues casi no voy hacia los hospitales, ¿verdad? Claro. Pero pues me lo puedo preguntar. Digo, si yo llegara muy herido. Y no sé, a lo mejor conozco al doctor. No sé, que sea mi fan o que sea mi tío. Ajá. O sea, tendrá la palanca de decirme, vas a pasar tú primero, aunque haya una lista de espera muy grande. Sí. Sí se puede. Sí, claro que sí. Sí, porque yo pensaba, bueno, pues a lo mejor no. No, señor, ¿cómo cree? Tú eres mi pariente, pero pues estaba primero la señora que es diabética. No, 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 no. No, digamos, aquí los altos mandos son los que mueven todo. Los jefes. Los jefes son los que dicen, ah, viene este, en esta situación, ¿no? En su caso decían referido. Ajá, un paciente referido. Ah, que ojo, estamos hablando del hospital en el que trabajó él, ¿verdad? Ah, sí, no, no. O sea, no sé cómo se maneja en otros lados, en mis hospitales. Bueno, en mi hospital, así se manejó. En varios que estuviste. En ese estado, así lo hemos manejado y pues ni modo. Porque luego va a salir el de allá de Tijuana, en el que aquí no. Ah, pues cada quien maneja como quiere. Ahora sí que ya es responsabilidad de cada uno. Es como yo les decía, ya está, esto es en general. La salud depende de cada uno, ¿no? Y aquí el hospital lo maneja cada quien como quiere. Entonces, ahí, en mi hospital donde yo trabajaba, ahí literal, este, decían, ah, es que viene por, referido por la doctora, no sé, X, la doctora Estrella. Ah, no, pues que, porque viene por la doctora Estrella, ah, pásenlo rápido. Y era una situación que hasta el mismo encargado de urgencias, el mismo jefe de urgencias se metía. Y ahí andaba moviendo y andaba naciendo. Pero, digamos, si llegaba ya la abuelita de fulanito de tal y que nadie lo conocía, no, nadie se mete. Y ahí era cuando tú le decías, pues no, yo, o sea, yo atiendo por igual. Pero a ti te exigía, no, es que viene referido, atiéndemelo, pero ya. Oye, pero no tengo ni espacio. No, pues sácame ese paciente y meta a este. ¿Y qué hago con ese paciente? No, pues ponlo en una silla. Y que limpien la cama y pásalo. O sea, ocultando siempre cosas, ¿no? Como todo. Aquí es como, yo lo manejo como cuando, cuando llegan las visitas y la mamá, ¿cómo es? ¿No? Ajá. Y hasta abajo de la cama, ¿no? Se pone a limpiar, es así. Así, cuando va a llegar visitas, ¿se hace cuenta que viene el paciente referido? Es la visita. Y la mamá, pues es el encargado, los jefes. Y empiezan a mover todo para que todo se vea bonito. Ya llega el paciente referido y todos así como que lo reciben como acá en cinco estrellas, ¿no? Lo que quisieras para tu paciente normalmente. Ya lo pasan y todo. Y ya cuando se va el pacientito ya agarran a todos los demás pacientes y ahora sí como vayan. Y ya la atención que se les puede abrir. De hecho, mira, en una ocasión, en este proceso de urgencias, nos tocó entubar a cuatro pacientes seguidos. Y ya no había espacio. Ahí en el servicio de urgencias nada más había como para dos choques. Choque se llama al paciente que viene grave, lo vas a entubar. Entonces, había espacio entre dos choques y hay algo que se llama yesos. Yesos son unas camas como quirúrgicas. Bueno, los que han entrado en un quirófano ya saben cómo son. Son como unas tablas así grandes. Y ahí los acostábamos, ahí los entubábamos. Sin barandales ni nada. Y se supone que si la camilla no tiene barandales, no tiene eso, no lo puedes hacer. Pero pues lo hacíamos. Me tocó muchas situaciones que nosotros le llamamos las puertas del cielo. Porque literal, el servicio de urgencias abren las puertas hacia los lados. Y ya vas viendo lo que va entrando, ¿no? Entonces, llegaba, abrían las puertas del cielo. Y literal, el familiar aventando dinero, oro, cadenas de oro. Atiéndanmelo, lo que sea, porque me lo salven. Y tú así como de... Pues hasta pateabas eso, ¿no? Porque decías, pues, ¿qué onda? Pero habían muchos que sí decían, no, pues atiéndanlo. Entonces, era más bien con quién te dirigías. Porque si te dirigías con uno de nosotros que era... Pues no aceptamos nada de eso. Pues no, o sea, esperábamos, lo pasábamos, pero normal. Sin tanto que ya dame o dame o págame. No. En cambio, si ibas con un jefe, ah, pues... Presta y sí, no te preocupes. Te lo atendemos rápido y vas a ver que va a estar bien. Entonces, fueron muchos casos que sí se llegaron a vivir. Por ejemplo, eso que dices de que si hay alguien, pues, en la camita y todo, el paciente, y párenlo. Lo vas y lo pones en una silla. Sí. Y si estaba así con, no sé, un suero o una mamada así. Pues con todo y todo. Así lo sí. ¿Y qué le dices? Oiga, disculpa. No, pues, agarra la china, ¿no? ¿Sabes una cosa? Este, ya acaba de llegar un pacientito más grave que tú. Este, vamos a tener que ocuparla tantito. En cuanto se desocupe, ya te volvemos a regresar. Pero, pues, es que ahí es la situación. El jefe, pues, te da la orden. Tú la sigues. Y más, sin embargo, al que le dicen de cosas es a ti. A ver, ¿qué órdenes seguiste? Que tú no estabas de acuerdo. Pues, ¿qué órdenes seguí? Y principalmente cuando te lo platico con la señora que cayó en paro y que dijo, ya no le hagan nada, pues, digo, pues, chale. O sea, por abrir el carro rojo son 50 bolas. 50 mil pesos que te van a cobrar nada más por abrirlo. Entonces, dices, si ya lo abriste, pues mínimo utilízalo. ¿No? Pues, era lo lógico, ¿no? Entonces, ahí cuando dijo, no, ya no le hagan nada, te quedas. Oiga, pero, pues, no, ya no la hagan nada, ya. Pudiendo hacer algo, ¿no? No, para chingarse la aseguradora también. Pues, deja tú que fuera aseguradora y si era particular. Ahí es la situación. Uno no sabe de, uno como personal de salud, no sabe las cuestiones administrativas. Sabes los costos. Porque muchas veces nos ha tocado, ah, no, pero es que esto vale tanto. Y si no se lo cobras al paciente, te lo van a cobrar a ti. Entonces, era. O sea, por eso se ponen así bien mamones en los hospitales a veces de que, no, no, y te faltó esto y anda, eh, no se puede ir hasta que pase. Ajá, hasta que pase. Porque, ¿sabes? En esta situación, los médicos y enfermería no se ponen en ese mal plan de que, ah, no se puede ir. Hay algo que se llama fuga de paciente. ¿Se puede hacer eso? Sí, se pueden fugar los pacientes. O sea, ha pasado. Bueno, no vas a decir que hay bestidos de enfermero. No, 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 no. No es como lo sacan en las películas chinas. De que salen, de que le rompan con el jarrón en la cabeza. No, 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 para nada. Nada más agarran, se cambian. Pues todo el mundo anda corriendo, hermano. O sea, todo el mundo anda corriendo. Tú anda, ya se cambió el paciente. Pues tú no sabes si es un familiar o acá. Tú tampoco no vas a estar ahí persiguiéndolo. Ya agarran y se salen. Ya cuando ves, ah, ya no está el paciente. Pues se fugó. Pues ni modo. La bronca cuando son particulares es como que se fugó y todos van y quieren andar corriendo y todo. Pero pues es que también... Y cuando, por ejemplo, si la cuenta del cliente eran 30 mil pesos, ¿a quién se los cobran? Pues a la persona que estaba a su cargo. Principalmente al enfermero. ¿A él? ¿Los 30 o los que estaban ahí eran 3 entre 3? Pues es que mira, ahí te voy a explicar algo. Hay una que se llama afluencia de pacientes. La afluencia de pacientes, digamos, en enfermería, viene siendo 1 a 7. Digamos, como en sectores públicos, vienen siendo 1 a 15, 1 a 16 pacientes. O sea, un enfermero por cada 16 pacientes. Es lo que... Ahora yo te voy a poner... El servicio es... Tus horas laborales son 8 horas. Divide 8 horas entre 16 pacientes. Da media hora por paciente. ¿Estás de acuerdo? ¿Tú crees que le vas a dar atención de calidad a cada paciente o vas a andar cuidando a cada paciente? No, pues no. Ahí está. Ahora, en un sector privado, vienen siendo las mismas 8 horas, pero digamos a 3 pacientes, 4. Si ya le dedicas una madre más. Una cosa más. Pero ¿qué sucede? Que en el sector privado como que llegan y te pisotean, hermano. Por mí tragas. Y esa es la frase, ¿no? Es que por mí tragas. Y es como yo se les llegaba a decir a algunos pacientes cuando decían, ah, por mí tragas. No, yo trago porque me levanto temprano, porque vengo a trabajar. Porque si no viniera, si yo me quedara en mi cama acostado, la neta no me pagan. Pero aquí es la situación como yo, así como te lo decía. Si tú tienes mucha afluencia de pacientes, pues no vas a estar cuidando a cada uno. Y esos 30 mil pesos, pues no, se lo cobran a la persona que estaba encargado de ella. Porque al final de cuentas hay algo que son hojas de enfermería y notas médicas. Ahí viene el nombre y la cédula de un enfermero y de un médico. El cual es el responsable de ese paciente. En este caso, los médicos pueden hacer el cambio de esas notas. Porque usted está computadora. Enfermería no, porque está escrito. Entonces hay muchas situaciones que se manejan con esos aspectos. Ok, un paciente prepotente. ¿Hay doctores que pueden tener como actos de venganza? Sí. Como, vale, por puto te hago esto. Digamos, y algo, una básica. Una básica, te llega, te grita. Digamos, no, este, no, que apúrate, pendejo, que la chingada, ¿no? Pues te agarra y te dice, ¿no? Clonitcinato de lisina intramuscular. Ah, bueno. Clonitcinato de lisina es un medicamento que te arde como la madre, güey. Pero machín. Duele. Chingón, no hace cuánto unas penicilinas. Entonces, ¿qué sucede? Esa madre hace hasta que se te acalambre la pierna. Entonces, administrale una. Y ahí vas. Aunque no lo necesite. Es un analgésico. ¿Qué le dice? Ah, señor. Señor, le vamos a administrar un medicamento para que, no sé, se le baje el dolor, la taquicardia, X cosa. Y ahí va. O sea, ya con eso les dan ganas de no regresar. Son situaciones así. Pero ahí, ahí si la persona dice, ay, que me duele. Ah, es que es parte. Es que es parte, ajá. No, pues es que aguante ese jefe. Pues, ¿qué le podemos hacer? O sea, yo sé que le duele, pero pues así es el tratamiento. O sea, pero nunca demuestras que tú se lo hiciste por venganza. No, que eres un pendejo. Sí, jefe, discúlpeme. Aquí hay un dicho que tienen los enfermeros y las enfermeras. Dicen, recuerda que el calibre de la aguja lo escojo yo. Y hay agujas chiquetas y hay agujas grandotas. O sea, tú decides. Conforme los trates es conforme te va a tocar. Entonces, ahí es cuando, pues ahora te lo digo, dependiendo del trato, es el taco. Ok, pero eso sería nomás por insultos. O sea, venganza por insultos, pero malos tratos, gente prepotente. A ver, cabrón, bájale. Nunca los doctores o tú, o sea, aterrizar a una persona. A ver, cabrón, yo te voy a salvar y cállate si quieres que te salve. Como lo escuché en un video de una chava que dice, el doctor me dijo que me callara, que era una pendeja y que si quieres salvarme, que cerrar el hocico. Es que mira, aquí hay derechos de los médicos, ¿no? Si tú te me pones al pedo, yo la neta, pues me doy la vuelta y ya no te atiendo. Esa es la primera, la más fácil, la más básica, ¿no? Pero yo te voy a contar una historia de ahí que pasó ahí en un hospital en el que yo trabajaba. Estábamos atendiendo a un paciente así y de repente llegan, se meten como cuatro chavos con una señora, ahora sí cargándola y pues la ponen en la camilla, sacan un arma de fuego, cortan cartucho y nos lo ponen en la cabeza y dicen, no, o la salvan o los mato, pendejos. Y pues ahí es donde tú dices, ah, pues jálale, güey, y si yo no la salvo, ¿quién la va a salvar, güey? ¿No? O sea, realmente si matas al que sabe, ¿cómo? Eso es lo que yo te he dicho de que en las películas, ¿no? De eso se ve mucho en las movies también, de que el narco, que sacale la bala a mi muchacho o te mato. Yo, güey, pues si me matas, ¿quién le va a sacar la bala? Sí. O si se muere, te arremango. Sí, no. En todas pierdes, o sea, si no quieres hacerlo, te matas, pero si se muere, también te mato. No, pues aquí hay situaciones, en estos casos, pues si tratas de tranquilizar o la neta, pues ahora sí que te los agarras, güey. Porque tampoco no te vas a andar dejando. Hay veces que sí te... Pero el que dijo eso, ¿se miraba acá chacalón al vato? O sea, ¿de maleante? ¿O se miraba acá con poder? Pues más que nada con poder, porque ahí la zona, pues no era... era una zona popular de aquí de la Ciudad de México. Que realmente ahí también tuvimos a un vititor. Eso porque nació el niño en la micro. Entonces por eso le pusimos el vitor, ¿no? Enamora acá a Adriano Uribe. Ok. Entonces, ahí la zona popular, pues... O sea, ¿dónde sacó el fogón? Ahí en urgencias. En el servicio de urgencias. Literal se metió, cerraron la puerta, dos chavos se quedaron en la puerta. El otro se metió. Uno se puso atrás de un compañero. El otro se puso atrás mío. Saca el fogón y lo la salvan. ¿Qué pedo? Bendito Dios, para eso, pues yo le contesto así al carnal. Pero pues nada más iba por crisis convulsivas. Nada más le pasamos un día cepán. Y ya hablamos con él. Mira, aquí no tenemos el utensilio para... Para tratarla bien. Ya le pasó un medicamento. Con esto te va a durar tanto tiempo. Llévate a la otra institución, güey. Bueno, ya después, porque sí llegó hasta el hospital y la atendieron bien. Ahora sí que en otra institución. Pues ya después fueron a agradecer. Pero son situaciones que te enfrentas al día a día, ¿sabes? Pero o sea, el que le hayas contestado de, oye, pues si me matas, ¿quién la va a salvar? ¿Qué te dijo esa persona? No, pues ya se quedó... Algo más y cierto. Sí, pues es que se quedan así como que... O sea, se quedó como que en la pendeja, como que ha ido y así como que... Ya bajó su pistola, su arma de fuego. Y ya dijo como que, pues hagan lo que puedan, güey. O sea, porque realmente una cosa es que tengas el conocimiento y otra cosa es que tengas los utensilios para realizarlo. Yo te podría decir que, ah, no podemos hacer magia. Magia. Pero realmente a veces no tiene los equipos. Es como tú, ¿tú cómo vas a hacer un podcast o una entrevista si no tienes buenos micrófonos o no tienes buenos audífonos? Sí, pues te queda mal así. Ahora, en este caso, como yo se los decía, a nosotros, a nosotros nos llevamos un estudio de campo y llevamos un estudio grande en el que, pues, te enseñan a hacer cosas sin tener los equipos, ¿no? Y también, pues, la magia de ser mexicano, de que, no, no tengo sondas, pero tengo esto. No tengo catéteres, pero tengo agujas, güey. No tengo... Pero, ¿cómo puedes andar en un hospital, güey, perreando eso? Pues, no hay, amigo. No hay. ¿Ahí se clavan la lana? ¿Quién se la chinga? No, mira. Bueno, mira, clavárselo. Supongo que esos son hospitales públicos donde están careciendo de eso. Sí, bueno, en esta situación, en los públicos siempre ha habido la carencia. No sé si llegaste a ver lo de, lo de un, un, bueno, que salió en el periódico y en las noticias de que un joven se había robado material, que llevaba la mochila llena de material. O sea, muchos estaban agrediendo de que, pues, es lo que utilizan día con día, ¿no? Punto válido, ¿no? Punto a su favor. Pero yo te lo voy a poner. Los utensilios médicos y el material que está ahí es para que se use dentro de la institución. Que salga de la institución y es robo. Dicen que el chavo iba para la calle. Ya se iba a salir con todo eso en su mochila. Y no tenía por qué sacarlo. A eso me refiero con la carencia de material. Si de por sí en los hospitales públicos es difícil encontrar los tubos para tomar laboratorios. O tener los tubos para laboratorios. Ahora que se lo estén robando. Porque muchos van a decir y con esto van a salir a... No, es que es lo que utilizamos. Sí, yo lo sé. Yo estoy en el área. Lo utilizamos. Sí, pero era más fácil decirle a la compañera. Toma, aquí está el equipo por si ocupas algo. Que no salga del hospital. Pero este compa ya se va para afuera con el material. Si de por sí no hay. Y ahora te lo estás llevando menos. Entonces ahí sí estoy en contra. Ahora los robos de medicamentos y todo. Déjame decirte que muchas veces sí son los robos. Y muchas veces también son los pacientes. Aquí se da de que les dan unas recetas y van y las urten en la farmacia. Sí, va. Pero si ya tienes tres cajas de omeprazole en tu casa. ¿Por qué todavía aceptan las otras dos? ¿Por qué no le dices al de farmacia? ¿Sabes una cosa? Todavía tengo. Estas no porque todavía tengo. Entonces es lo que yo te digo. O sea, aquí si de por sí no hay material. Y ahora ni medicamentos. Y ahora no nos ponemos a concientizarnos. Ahora como así. Y digamos a mí me dan unas tres cajas de omeprazole. Y de repente vas tú y te van a dar una. Y ya no hay. Y déjame decirte que en mercados he visto cuando venden eso y traen la etiqueta de Secretaría de Salud. De que se pueden ser gratis. Y los se venden en cinco baros. Diez baros. O los equipos. Los equipos, déjame decirte, instrumental quirúrgico en los mercados. Yo no sé si la persona que los vende sea compañero de alguna institución privada, público o así. Pero pues eso no se hace. O sea, yo digo que con la salud es algo con lo que no se debe de lucrar. ¿No? Entonces son situaciones con las que vas año con año. Y vas viendo y cada vez las noticias. Antes no había tanta información como ahorita. Ahorita, bendito Dios. Los podcast, YouTube, Facebook. Todo. Ya sale toda la luz. ¿Y crees que se hacen más cuchinadas antes? Pues sí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ahorita que mencionas lo de la persona que llega a urgencias. Ajá. Que se sacan la pistola. Pues supongo que te tocó recibir muchas personas. Así que apúrele rápido. Porque quien llega a urgencias pues viene a eso, ¿no? A una urgencia, según. Sí. Y pues no sé si alguna vez ahorita que dijiste eso de... No, ya no le hagan nada. O sea, que llegue alguien a urgencias y que nomás haces la faramaña como que la vas a meter y ya nomás cerrando la puerta. Ah, sí. Bye. Ahí te va. A ver. Y nosotros, bueno, en el triage, manejábamos dos. El triage normal y el triage respiratorio. Entonces, en una ocasión había un señor sentado, güey. Tocaron la puerta. Yo te lo juro, yo escuché cuando tocaron la puerta, güey. Pero yo tenía una paciente adentro. Entonces, la paso y le digo al jefe de urgencia. Yo digo, vega, hay ahí un paciente. Ahorita lo paso. Pues yo me desubiqué de eso. Y me desubiqué de los compañeros. Porque yo ya les había avisado, ¿no? De repente ya regreso y abro la puerta y pum, se impulso. Pero estaba el familiar ahí. Entonces, haces todo, ¿no? Pasas, pasas. Lo metes y... O sea, que el familiar no sabía que ya se había muerto. No, ya estaba muerto. Y tú ya sabías, pero le hiciste la... Ajá, pues es que haces la acción. Porque literalmente, pues, lo que menos quieres, pues, es de que te culpen, güey. Que tú no lo atendiste o que te negaste a atenderlo. Pero realmente tú ya habías avisado, oye, ahí hay otro. Y no lo pasaron, güey. Ya cuando vimos, ya no. Pero, pues, así se maneja, de que... Pero que el paciente estaba sentado y ya dormido. Y el paciente dijo, ah, pues, se quedó. Se quedó dormido. Entonces, nosotros también, pues, ya cuando lo paso, No, pásenlo rápido y muévanse. Y acá. Y empezamos que hacer maniobras y todo. Y ya cierran la puerta y ya. Cada quien pasa a su lado. Nomás pasaron las de esas y ya adentro. Ajá. Y usted ya sabía, ¿no? Pues... Ya. Hay algo... Hay cuestiones que se manejan en un hospital, como viene siendo el RCP3. Que es cuando ya sabes que tu paciente está grave. Y ya te lo dijo el médico. O sea, es una cosa. Tu paciente, si... Si llega a caer en paro. O si llega a necesitar, no sé, entubación o algún proceso. Ya. ¿Quieres que se le haga o no quieres que se le haga? Ah, no, no quiero que se le haga o no. Pero tú firmas el consentimiento informado de que no. No se le va a hacer nada. Pero de ahí tú lo estás aceptando. Pero aquí en este caso, nada más lo pasamos. Hacemos como que... Hacemos. Y no hacemos nada. Esa es la magia. Hacer como que haces. ¿Y se ve eso en otros hospitales? Pues... Mira. Yo te voy a ser sincero. No sé cómo lo manejen en otros hospitales. Aquí en el que yo trabajaba, sí. ¿Por qué? Pero a tu criterio. A mi criterio, pues... Pues sí. Te lo digo, ¿por qué? Porque eso, el de mentir, de que... Ah, sí. Pues va de la mano con también echar... Querer justificarte cuando tú cometes un error. Sí. Cuando tú sabiste que no debiste haber hecho esto y que por tu culpa le pasó esto. Ajá. Decir... Ah, echarle la bronca a otra persona. No, pues, ¿sabes? A ver... Yo me quedé pensando con ese pacientito, con ese mismo paciente. Y yo dije, yo lo hubiera pasado. No, no, sí, pero... Pero aquí la situación fue de que tú, como te haces cargo de cada uno de los pacientes, es a lo que me refiero. Como hubo tanto paciente, pues ya teníamos lleno. Yo lo paso a ese paciente, le doy un cubículo y todo. Yo lo paso, se dan indicaciones, se canaliza el paciente y todo. Ya cuando regreso, pues ya... Ya no estaba el paciente. Ahora también la gravedad de con qué lo llevaban. Porque, pues, digamos, yo escuché cuando tocó y no pasaron ni 15 minutos cuando el paciente ya estaba muerto. Eso el familiar del paciente no lo va a entender. No. Eso no lo va a entender. Por eso también haces la... De qué haces y no... Y ahí es con las indicaciones y ya no hagas, güey. De ya déjalo. Porque tú dices, güey, o sea, yo sé que lo puedo recuperar. No, güey. Y ya, pero no, no, no le hagas nada. Ya. ¿Y como esas cuántas te tocó? Siendo francos, como seis. Sí. Que llegaban así ya bien... Tronados. Y ustedes sabían, no, güey, déjalo. Sí, nada más cierras la... Cierras ahora así como que la cortina, la puerta, o das informe y ya. Te das la vuelta y ya estuvo. Así son... Así se... Bueno, se manejaba ahí. Por ejemplo, al este... Al señor que estaba sin pulso, que tiene 15 minutos, el que mencionas. Ajá. Lo pasan, le haces y no haces. ¿Al cuánto tiempo le informan al familiar? Se le informa a los 30... Bueno, a los 20 minutos. O sea, no es mucho. Realmente nada más es... Lo pasas, le retiras la ropa, como tal, se corta lo más rápido posible, se canaliza, se pone un acceso venoso. Calibre ahora sí, el encargado, pues ahí, como te digo, ellos deciden qué calibre ponen. Se empiezan a poner soluciones. Pon. Se hace maniobra de RCP. Y ya cuando tú dices... Tomen el electro. Ah, ya no tiene pulso. Punto. Ya se acabó. Ya déjenme. Le has puesto un oxímetro a una persona y que ya no tiene pulso, pero en el trocadograma sí. Sí. Sí pasa eso. Ahí tenemos funciones eléctricas. Ahí tenemos... Bueno, la otra vez yo había visto en uno de tus podcasts cuando hablabas... Me parece que hablabas con Yulay que decían que los muertitos sacaban un pedito o levantaban una mano y en esos aspectos. Es un shock eléctrico que les queda. En el cerebro se maneja electricidad. Entonces, cuando muere el paciente todavía te puede dar un shock eléctrico. De hecho, puede levantar una mano, un brazo, un dedo. Se puede levantar completo. Sin cuestiones. O sea, son cosas que pasan y en este aspecto pues en el electrocardiograma esperas hasta que ya tenga asistolia. Asistolia pues ya es impulso. Vi uno que decía que que decía no, pues ya está muerto pero que resulta que nos lo metieron que resulta no, está vivo todavía que el doctor dice que sí pero el otro dice que no y resulta que sí estaba vivo. Se da ese caso también. Sí, se llega a dar. Por eso te pregunté si a lo mejor le pones el oxímetro o no sé en qué parte le toques pues vemos que a ver, está muerto y lo vemos en las películas que les tocan aquí o que les tocan acá y ya le hacen así, ¿no? En este caso pues sí hay los pulsos que se llaman que está el carotidio, está el yugular, está el radial, cubital, está el popitlio, son varios pulsos hasta el inguinal pero este, pero el primero que nos vamos es el yugular pero hay situaciones en las que no lo utilizamos. Digamos, en una situación hospitalaria pues no, no vas a estar con el dedo. En una situación hospitalaria lo que haces principalmente es monitorizarlo, pones unos electrodos y ya conectas al monitor. Entonces, en ese monitor te das cuenta cuando ya no tiene ahora sí pulso, ya no tiene ahora sí que ritmo cardíaco. Pero solamente con la máquina, si no tuvieras la máquina ¿sí te pudiera engañar al paciente? Sí. Aunque de que no, no, está muerto, no, ni madre dice que sí. No, bueno, ¿sabes por qué tanto te puede engañar el paciente? No vamos a poner una situación en un hospital, sino en la calle. Hay veces que bendito Dios estamos en aquí en algo bien mañoso, ¿no? Se cae, tú ves al paciente, ¿no? Se cae. Tú llega, lo quieres auxiliar y le vas a checar el pulso. Si tú checas de este lado, digamos tú estás de este lado y checas aquí, estás bien, pero si checas de este lado, ¿qué parece? Que lo estoy ahorcando. Ah, no, pues es que me ahorcó o es que lo arco. Entonces, son situaciones o muchas veces lo han ocupado para asaltar estas personas. Se hacen los que necesitan la ayuda, llegas y cuando ves ya te chingas. Les bajaron la cartera y todo. Entonces, ahí ya es cuando ya no sabes ni a quién ayudar, hermano. Como en la película de Amores Perros, ¿no? Sí. El viejito que le saca los billetes al vato que está atuado en el coche. Sí. Así mero. Así mero se da y son situaciones que se vienen locas, locas, locas. Yo te contaría ahí unas historias, pero feas, wey, feas. Digamos, tú dirías, ¿qué sería lo más loco que puedas ver en un hospital? A ver. Así algo turbio, wey. O sea, lo más así aterrador que he llegado a ver ha sido una femenina, una pacientita que la atropellaron, salió volando del cuero cabelludo de la parte de la oreja, se le desprendió hasta del otro lado y lo traía así colgando y venía caminando, wey. Entonces te quedas así como, ¿qué le hicieron? O sea, literal, venía caminando. Entonces ya se la acomodó, se mandó a hablar a todo mundo y todos bien espantados. Pero viva la morra. ¿Y se le miraba el esqueleto o qué? Sí. Se le, o sea, estaba viva. Pero yo creo que como quedó en shock, se levantó y caminó. O sea, literal, no sé, la atropellaron en la esquina y... ¿Por qué? ¿Por qué sean esos casos de los accidentes de, no, pues es que chocamos, nos volteamos y el paciente sale del coche, abre la puerta. La adrenalina. Sale y todavía pide ayuda y llama, pero ya nomás llegan los paramétricos y se le olvida o se muere. Sí, pues es que la situación es la adrenalina. La adrenalina es lo más chingón del mundo. Te da para que escapes, por eso se te va a las piernas. Por eso pudo caminar la chica. Porque si te das cuenta en muchos videos que vas a ver en YouTube, las atropellan y de repente se paran y caminan. Porque la adrenalina está en las piernas. Entonces caminan y se van a buscar ayuda o ahí. En este caso llegó la chica, sí, todos nos sacó. Y en lo más cómico que me ha llegado, bueno, en este caso yo lo vi cómico, ¿no? Pues llegan dos hombres entre una sábana. A uno se le dilató el miembro y al otro el recto. Se le encogió y se quedó atorado. Estaban teniendo relaciones. Ajá. Y quedaron obstruidos, quedaron tapados. ¿Y se murieron los dos? No. No, no, no. O sea, se estaba necrosando el pene, pero pues ya llegas y haces un corte. O sea, los sedas, los duermes y haces un corte y sacas y... ¿Se puede pasar eso? Sí. Sí. Yo lo que me he puesto a pensar que si un viejito, no sé, contrata a una escort, se va a un hotel, pero el viejito queda arriba del guayabo, ahí se muere. y pues no sé, digo que... ¿Sí pasará de que se le duerme el pene en ese momento? O sea, eso es lo que sí me he puesto... O sea, o se le queda pegado ahí. Eso sí lo he pensado, como que pasará de que si se muere el señor... ¿Dentro o no? No, no, no sé. O sea, como que se le inflará. Ideas tú locas, pues. No, lo que pasa es de que, mira, lo que viene siendo el pene se conforma de dos partes, el cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso. En este caso, se maneja por la presión. La presión hace que se llene el pene y el tamaño. Ahí es cuando, ahí es cuando dice, ¿no? Tin carne, tin sangre, ¿no? Pues la mayoría son tin sangre, ¿por qué? Porque la hipertensión es la que te da el volumen y que se ponga rígido. Pero, digamos, en este caso, si se llega a morir, pues obviamente, pues se va a disminuir. Entonces, ahí... ¿Y si le tocó recibir pacientes que andaban en el motel? Sí. ¿Y se quedaron arriba de la vieja? Sí. Sí me ha tocado recibir. No, o cosas más... es que yo me imagino, digo, el señor ya mayor, no sé, 70 y que hubles, se muere con la escort. Su esposa, que supongo, tiene su misma edad. No sé que si va al hospital, si se muere, va al hospital o dónde va o... No, en este caso, si... Ahora sí que si el paciente se murió en el motel, pues realmente ya no llega al hospital. Realmente lo que hacen es llamar a una patrulla, ellos llaman a peritaje y ellos llegan. Y en este caso, pues sí, pues... Ahora sí que si se entera. Te preguntaba porque dije yo, si la señora, digo, bueno, digamos no que se murió, porque me dices tú, pues, ¿para qué tiene que estar haciendo ahí? ¿Va? Pero yo pensaba eso, dije, se mueren, van al hospital y el hospital ya van por ellos. Yo pensé de esa forma, ¿no? Pero bueno, el señor le da un ataque y dice, ay, quiero que me voy a dar un infarto y se empieza a sudar y va en chinga o no alcanza a llegar, pero llega la ambulancia y ya se está desmayando. Pues... Te lo llevan y pues te dicen, mira, este señor andaba en el motel. Mi duda es, ustedes le dicen a la esposa desde que tiene su edad, la esposa va con él, oiga señora, pues su esposo estaba en un motel y no sé si la esposa diga, ah, pues que chinga su madre, ya no voy a pagar nada por él, que se muera mejor. No, no, no. En este caso, cuando llegan a nosotros, no, no, o sea, si nos dicen, estaba en el motel y pues tuvo una fuerte impresión por la señorita, ¿no? Pero en este caso, nosotros como viene siendo secreto profesional porque pues ahí es la intimidad del paciente, en este caso diríamos que pues llegó con una arritmia cardíaca, llegó con dolor precordial, entonces ahí son situaciones que se manejan en las que pues dices el diagnóstico por el cual llega, ¿no? ¿Qué se lo provocó o no? Sí, estaba teniendo relaciones. Sí, porque... En este caso, si tratas de evitar porque nos hemos tenido la situación de que estamos atendiendo al paciente y la que lo llevó fue la novia, ¿no? Después llega la esposa y después llega un amante y después llega otra y así. Ok. O sea, sí nos han llegado múltiples parejas. Entonces, en esa situación, nosotros para evitar algún conflicto, pues sí tratamos de evitar esas cosas, ¿no? Y eso ustedes se los dicen ahí en el hospital. es algo que... Oye, pues el vato llegó porque la amante le rompió la cabeza con un vato y la esposa está afuera con sus hijos. Sí. No le van a decir que le pegaron un vato a la esposa. No, no, no. En este caso, pues se llega y dice, no, pues este... El paciente llegó por un traumatismo que fue un batazo. No sé cómo se... No sé cómo, no sabemos cómo se dio porque nosotros no podemos... Ahora sí que introducirnos más. Para evitar ese problema de que la esposa luego no quiera pagar o que no quiera... O no, deja tú que no quiera pagar sino que, mira, adentro de un hospital somos médicos, enfermeros, camilleros y de servicios generales, laboratorio y todo, pero en la calle somos gente común y corriente. Entonces, muchas veces es como, como te lo dije, ¿no? El de alarma de fuego. Tú haces todo por quedar bien con tu paciente, pero afuera eres común y corriente. O sea, ya ahí han habido amenazas, han habido muchas situaciones en las que sí ya ponen en riesgo tu vida. O sea, nunca pensamos que el área de salud pusiera en riesgo tanto tu vida. Amenazas, agresiones físicas, verbales, situaciones de riesgo. Entonces, no solamente, digamos, como te lo comentaba al inicio, no solamente es en el ámbito con los pacientes. Esta, te voy a contar una historia. cuando yo estaba haciendo un servicio social, cuando había terminado la carrera, haces un servicio social, el servicio social se considera el pago que le haces al gobierno por dejarte estudiar. Es un año. En ese, en ese entonces, ahí nosotros estábamos en una secretaría. la persona que manejaba, ahora sí que los tiempos y manejaba los exámenes y los trabajos. Nos lo habían comentado, ¿no? Nosotros en el lugar donde estábamos, oigan, cuando vayan a entregarlo, manden a su compañera. Y nosotros, ¿cómo que? ¿Por qué? A la compañera. No, pues es que se les va a hacer mejor. por favor. Pues, ah, nosotros no los creímos y pues íbamos, pues íbamos, mi compañero y yo y lo entregábamos y no, que está mal. No, que está mal. Y no cambiábamos nada y literal, ese mismo día se nos ocurrió, ¿sabes? Mañana vas tú, le dijimos a la compañera, vas tú y vemos qué pedo. Y pues, no, pues que está muy bien tu trabajo, pero pues qué onda, aflojas o cómo. Y nosotros así como, o sea, le dijeron a la compañera, ¿no? A la compañera. Y le digo, no, pues qué tranza tú. Me digo, no, pues si por mí no te vayas a aventar un pedo, güey, no, mejor no. Y pues literal, después nos enteramos que la esposa de este señor, de este güey, hacía lo mismo con los chavos ahí en su servicio. Entonces ya es cuando te das cuenta de pinches abusos, güey, de directivos también con médicos internos, cuestiones de acoso, cosas. Bueno, ¿cómo se lleva el acoso? Porque se dice mucho del acoso en los hospitales, pero nadie profundiza. No, es que no profundizan, ¿por qué? Porque por lo regular, algo que tienen que saber claro del acoso es de que siempre va a tener poder el acosador. El acosador va a tener poder, o sea, va a sentir con el poder, va a estar protegido. Tiene que ser alguien. Ajá, alguien que sea jefe, directivo, o que mínimo tenga eso, como digamos, en nuestro caso, ese campeón tenía en su poder la liberación o la no liberación de nuestra carta de pasantía. Entonces, en esos aspectos, si él decía, no, pues este, no los libero, pues ahí se truncaba nuestra carrera. ¿Y qué hacías? ¿Aceptar o qué? Pues nosotros le hablamos con nuestra compañera y dijimos que por nosotros no se aventara el pedo. Pero pues bendito sea que se fue de vacaciones y en ese pusieron a otra persona y sabes una cosa, te lo entregamos y ya estuvo. O sea, literal, fueron una situación, pero déjame decirte que a tres días de terminar mi servicio, me dijeron, ¿sabes una cosa? Te lo vamos a cancelar. Yo, ¿por qué? O sea, aprietas estos pendejos. Es que siempre trajiste la barba. Es que siempre trajiste bigote. Es que siempre trajiste, no sé, cuestiones. Una babosada para que... Ajá. Y yo había dejado, te dan 15 días de vacaciones, dos semanas o 10 días, algo así, 10 días laborales. En este caso vienen siendo dos semanas, son de lunes a viernes y de lunes a viernes, ¿no? Fines de semana no se cuentan. Pues no me tocó descansar ni uno porque las últimas dos semanas estuve a prueba. Y literal, si no hubiera sido por los compañeros que ahí estuvieron que dijeron, no, sabes una cosa, yo abogo por él y él no ha hecho nada. O sea, literalmente tú puedes decir barba o bigote, güey. No, pues que sí. ¿Y eso qué tiene que ver con su trabajo? Di algo de su trabajo. O sea, si su trabajo se equivocó en algo, si hizo algo mal, adelante. pero si fue por tonterías, pues no. Y es la situación que la realidad que estamos viviendo ahorita en estos tiempos. El acoso, situaciones, ya no nada más es hombres contra mujeres, sino que ya es mujeres contra hombres o hombres contra hombres y ya es una porquería esto. Y deja tú, ya no son nada más los pacientes, o sea, ya es todo mundo. Ya la situación del ámbito de la salud. Antes yo veía que antes veían a un doctor, una enfermera y eran gente que se respetaba. Ahora ya no. Ahora ya no, ya todos tienen la mente podrida, ya todos han sufrido o han pasado algo de acoso. Aquí la situación es de que cuando ya tengamos el poder de poder hablar, ya tengamos el derecho de decir las cosas y no tengamos represalias, pues ¿cuántos no van a caer? Y sí son muchos. Entonces son varias situaciones que se viven en los hospitales ya con día que no están ni padres y que mucha gente se lo calla. Muchos dicen no, es que vete a la área de la salud porque ganan chido. No, mi hermano, no ganan chido. A ver, mira, vamos a empezar desde lo más bajo de los servicios generales de los que te limpian el piso ganan dos mil quinientos a la quincena, cinco mil pesos mensuales. Enfermero, un enfermero auxiliar que terminó la carrera técnica gana entre dos mil ochocientos y tres mil pesos a la quincena. Un licenciado en enfermería gana cuatro mil quinientos a la quincena. Un diplomado gana de cinco mil a seis mil quinientos a la quincena. Un especialista gana ocho mil pesos a la quincena. Para los que no saben, cuatrocientos dólares. Va aumentando, pero yo te lo voy a poner así. Los horarios no te dejan para estudiar, güey. Te lo voy a poner. Entras a las siete de la mañana, sales a las tres de la tarde. ¿A qué hora se empiezan las clases? ¿Que tú quisieras estudiar? No hay, güey. O en una escuela ahí como la UVM. En fin, en la escuela te la están en seis mil pesos, siete mil. Una de medicina nueve mil pesos. O comes o pagas de escuela. ¿A cada cuánto es esa? ¿Mensual? Mensual. Yo había preguntado por una escuela para estudiar medicina y estaba en, me parece que dieciséis mil pesos mensuales. Entonces, ahorita ya también el estudio de la salud es algo... ¿Tú eres médico cirujano? Médico cirujano con especialidad en urgencias. Y tenemos, hay varios diplomados. Tenemos diplomados en cuidados intensivos, los diplomados en primer nivel de detención, cuidados paliativos. Y así, pues, a pesar de que tienes el régimen y tienes los estudios, te cuesta trabajo para clavarte en un buen trabajo. Como en el gobierno, si no tienes palanca, no tienes nada. Ahí te manejan, ¿cómo se le podría decir? Como una cuota. ¿Sabes una cosa? La base está en, no sé, doscientos, trescientos mil pesos. Ah, no, pero pues, es al chas-chas. Para que te contraten. Ajá. Y ya de ahí va subiendo, escalafonando. Digamos, yo fui a un iste. Le dicen las famosas plazas, ¿no? Ajá. Y aunque diga, no, es que ya no se permite nada de eso, no, ¿cómo no? Cuando tú vas y preguntas en IMSS, Secretaría de Salud, en cualquiera, ¿por quién vienes? ¿Tienes algún familiar trabajando aquí? A ver, dame su nombre, número de trabajador y ya te quedas así como de, no, pues no vengo por nadie. Ah, bueno, entonces déjame tus papeles y ahí luego los veo. Entonces, son situaciones así como de la mafia, papi. Sí, es que aquí es más difícil en Ciudad de México. Siento que en provincia es más fácil, ¿no? No, en la provincia sí, sí es más fácil. Pero mira, los de allá se vienen para acá y los de acá nos queremos ir para allá. Entonces, son, son situaciones bien, locas. Hay muchos, como ahorita muchos que, que se quieren ir para los Estados Unidos o, o Canadá. ¿Y no ganarán bien ahí? Pues sí, o sea, de que ganan bien, ganan bien, porque hasta cuidando personas adultas allá, pues ganas por dólar, ¿no? Y ganas por hora. Aquí no, aquí, ¿sabes cuánto vale un servicio de un enfermero particular? ¿Así ocho horas? A ver. Seiscientos pesos. Las ocho horas. Las veinticuatro horas están mil doscientos pesos. ¿Tú te venderías por mil doscientos pesos veinticuatro horas y sin dormir, güey? ¿Está cabrón? Sí. Oye, eh, el tema de que si a mí me falta un riñón o me falta una parte del cuerpo. Ah, mira. A ver, por no decir la palabra, el tráfico de no sé qué. Ah, mira, no, no, no. Aquí muchas, muchas veces lo han manejado y se va a escuchar mal fantasía y te lo voy a poner porque un órgano no te dura veinticuatro horas, ni porque lo pongas en hielo. Como lo vemos en las películas. No, no, no. Ahí hay una mafia dentro de hospitales donde meten a su familiar o meten a la persona que les pagó a ellos y contratan a la otra persona. Digamos, tú andas en necesidad y yo te digo, ¿sabes una cosa? Me falta un riñón. Tú lo tienes. Ah, no, que sí. Te doy cien mil por tu riñón. Ah, no, que va. Vamos con el médico. Ah, no, pues es que él es mi amigo. Ah, no, que cuánto tiempo llevan conociéndose y acá ya nos meten y ya. Porque para... Son, ¿cómo se dice? Compatibles. Ajá. Ya se lleva un tratado que son compatibles y tú. No es como lo dicen, ay, no, es que te venden los órganos, te venden los ojos y todo, no, no, no. Y que las hayan en los bolsitos con guileras. no, no, ¿qué pasó? Eso sí lo sabía, ¿no? De que si existe el tráfico de órganos serían los hospitales nada más. Son en los hospitales, pero en este caso, pues ahí, ahí es donde veríamos si son públicos o privados, ahí sí. Yo te voy a ser sincero, yo que yo diga, ah, yo he visto uno y qué, no, 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 yo no, ahora si en esos no he visto ninguno, yo te digo por el conocimiento que se tiene. Ahí en donde estabas tú, no, no había que, oye, pues ando enfermo, tengo insuficiencia renal o me hace falta esto. ¿Conoces a alguien? Sí, o sea, los pacientes, cuando estás en un ámbito particular, pues hay pacientes que tienen dinero y si te dicen, oye, ¿conoces a alguien que pueda o cómo se le puede hacer? O ya sabes, ¿no? La indirecta. Pero pues tú, pues ahí sí dices, no, ¿cómo? Que si habrá, pues debe estar más, más para arriba. Ajá. Te lo digo, en Mexicali sonó mucho un, dime tú, ¿qué opinas? Hubo un caso muy famoso de un chavo que llevó a su esposa porque estaba enferma de X cosa, pero resulta que se murió ahí en el hospital, pero no tenía órganos. No, 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 pues es que ahí se los quitaron. Hay que ver la donación. Ajá. Y dijo, oye, pues mi esposa venía, por algo tan sencillo y resulta que hubo, fue muy, muy famoso ese caso ahí. Ajá. Y todos están diciendo que el IMSS, que es una mafia y que no sé qué chingados, pero tú, tú sí crees que hayan hecho eso. Pues mira, si no se lo entregaron con, con órganos, o literal, la vio toda abierta y... No, no, no la vio él así, pero creo que alguien de los de ahí dijeron que... Que no llevaba órganos. No sé, no sé muy bien, pero él, el caso era de que la señora se la entregaron sin eso. Bueno, en este, en este caso, sí se podría ver, pero hay algo que se llama la donación de órganos. Se tendría que ver si, si la familiar, sin consultar al, al esposo, o a la pareja, y había firmado eso, porque sí, de que cuando, si mueren por ciertas circunstancias, y los demás órganos están viables, se puede hacer lo de los trasplantes. Pero si no hay autorizaciones, si no hay nada de eso, pues no, no se puede hacer, y no se debe de hacer. Pues en la licencia de manejo te preguntan, ¿no? Donador de órganos, sí o no. Sí, ajá. Si le pones que sí es killer, nomás te mueres y vale. Sí, de hecho sí, y de hecho también hay donaciones de piel, donaciones de córneas, de todo eso. Si no, si no fuiste paciente quemado, la piel sirve. Y todo, todo realmente se dona. En este caso, pues sí, a las personas que quieran donar, pues sí, sí pongan que quieran donar, porque realmente, bueno, yo lo voy a poner como yo lo veo, ¿no? Digamos, en mi caso, si yo me llego a morir, pues yo me gustaría donar, ¿por qué? Porque ya no voy a ser solamente una persona, sino que me voy a compartir con otras siete personas. Se van a quedar algo de ti. Ajá, algo de mí. Y en este caso, pues mi familia va a tener esas siete personas, que van a ser ahí, ahí va a estar su hijo, ¿no? Pero también, no, en esto de los tráficos de órganos, y las cosas malas que se hacen, pues sí hay muchos que sí lucran con eso. Me dijo una persona, le mando saludos, Job, que él vive con su eficiencia renal, y tiene tanque de oxígeno a las 24 horas. Él decía que, que él pudiera tener un riñón, si tuviera 500 mil pesos. En cierto hospital muy famoso en Ciudad de México, le dije, oye, pues mira, lo que podemos hacer es que, no, no es venta, pues, o sea, según, según no es venta, pero sí es venta. Es una venta disfrazada. Ya te hacemos dos estudios, nosotros tenemos otros pacientes, que, que muchos ya están, este, tal vez mal, y, y vamos a ver, si, en cuanto te hagamos los estudios a ti, vamos a, en cuanto tengamos uno, que esté, no sé, en Hermosillo, y que el paciente lo vayan a volar, aquí a México, y ahí, se hace eso. Porque, o sea, que ya, ya va a fallecer, que ya saben, y, y pues se hace ahí eso, de que te sacan el riñón, pero, ahí los dos en el mismo quirófano, ¿no? Dijo que, que se hacen en el mismo quirófano. Se tiene que hacer en el mismo quirófano. Y que, y que es rapidísimo, rápido, dice. Sí. Y, a ver si son compatibles, y es un pedote, pero no, nomás es, te lo quito a ti, me lo pongo yo, dice. No, 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 o sea, en este caso, bueno, pues ya lo acabas de, de mencionar, eso viene siendo la, el tráfico, de órganos. Pero no, no sería como tráfico, porque si sería como una, como que. Es que aquí la situación es lo de la lista, es lo que te digo. Si él, él, él está en la lista de órganos, de las personas que necesitan órganos, aquí lo brincan. ¿Lo brincan? Lo están brincando. Entonces, si a él lo están poniendo, a la persona que lo, que se murió, o que se está, lo está poniendo como familiar, o como amigo, o como algún pariente, que le quiere dar el órgano. Porque si no, en este caso, él no estaría en la lista. Se esperaría. Ajá, se esperaría. Y se iría a otra persona. Entonces, lo que están haciendo a él, lo brincan, lo ponen al otro como familiar, amigo o conocido, y que le quiere donar el órgano. Pero eso es lo que hacen. Pero esta persona sabe. Sí. O sea, creo que se le dijo, no, mira, y a esta persona, creo que pues, no tiene mucho dinero, pero tú le puedes apoyar. Más aparte, aquí el hospital le apoya. Es lo que te decía, o sea, si, si tú llegas con gente necesitada, y llegas y le dices, oye, te ofrezco tanto por tu riñón. Ah, no, pues que va, ya va, nacen el trato y ya estuvo. Siempre y cuando sean compatibles. O sea, si hablamos de tráfico de órganos, ese sería. Ese sería. No sería el de las hieleras. No, 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 ni tampoco. Los de estos doctores locochones que están acá. Ahora, ahora, ahí te va. Hay muchos que decían que el secuestro de niños para la venta de órganos. Y que en la hielera con esta latina con hielos. Yo te lo voy a poner como de qué tamaño es el riñón de un niño. Que te lo pongan a ti, no te va a hacer pan y mal. Eso es lo que digo yo. O sea, entonces, aquí, aquí la situación, o sea, hemos estado engañados muchas veces por la, la famosa, la televisión. Que la camioneta blanca. No, no, no. Las situaciones han sido así por, desde tiempos, por la falta de información. Fíjate, recientemente escuché que, que decía que había unos niños muertos, decía una señora. Yo los vi. Estaban muertos, apilados. Y se los iban a llevar para Estados Unidos para vender los órganos. No, no, no. Si ya se echó a perder todo eso. Imagínate, los mataron, ¿no? ¿Y de acá que llegan a Estados Unidos? Y a ver, ya, 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 ya se echó a perder. O sea, no, o sea, en primer, en primer lugar, si tenemos que tener esa, bueno, es lo que yo le recomendaría a mi México, ¿no? Esa falta de información, ahorita ya todo es gratis, y todos tenemos teléfono, todos tenemos internet. Hay que ponernos a leer, ¿no? Eso es lo que yo le recomendaría a mi México, y que no lo hagamos por un mal, sino que lo hagamos por un bien, porque a veces, también el exceso de información nos daña, nos perjudica. Porque, ahorita con el tema de que estábamos, encerrados, con el que, ah, no, es que están sacando líquidos de las rodillas. Yo me quedaba, güey, no digan cosas. O sea, en mi plan, a mí sí me perjudicaba que dijeran que éramos los malos, porque me tocó, ahí sí, ahí lo siento, pero me tocó una paciente embarazada, que decía, no, es que no quiero que me hagan nada, ni que me metan nada, porque, porque les están inyectando el COVID. Y yo le dije, mire, vamos a hacer una cosa, la paso, la pongo en una camita, que le hagan la prueba, si usted sale negativa, nada más le ponemos el oxígeno, y ya estuvo. Y si quieren, en tres días le volvemos a hacer la prueba, y que vuelva a salir negativa, y ya estuvo. No, pues que va, con tal de atenderla, porque lo que le hacía faltar era el oxígeno, y resultó que sí, ya traía COVID. Entonces, pues ya empieza, le digo, mire, lo necesitará. No, pero pues ábranme todos los equipos en frente de mí, no, pues todo en frente de usted, y lavado de manos y todo. O sea, yo y mis compañeros tratábamos de hacer lo mejor para nuestros pacientes, pero luego, pues por órdenes de más arriba, no, pues que quítale, que habían cosas que no. Oye, y los hospitales, sí hacen cierto fraude a las aseguradoras. A veces. A ver, ¿cómo? En ocasiones, pues, todo lo paga la aseguradora. Tú llegas y, y digamos, metes un pacientito. Ah, bueno, este paciente, pues, mira, te voy a comentar, yo tengo un amigo, ahí, que atendió, Aldo Trujillo. Este Aldo Trujillo llega a cierto hospital, llega con taquicardia, le meten un medicamento que se llama adenosina, lo impusen a un paro cardíaco, revive, y le dice, no, pues tenemos que tener en observación por este, porque estás mal, ¿no? Y son 100 mil pesos. Te quedas, son 100 mil pesos. Entonces, mi compa le dice, ¿sabes una cosa? Pues no, este, pide tu alta, bueno, pide su alta voluntaria, se va a su hotel, y lo mismo que le iban a hacer en el hospital, que nada más sirve a hacer observarlo, lo hizo. El doctor le dijo, mejor yo, yo te cuido. Ajá, yo te veo ahí en la comodidad de tu hotel, y sin problema. Pues ya no tenía nada. Y ellos, 100 mil pesos. Pero este chavo los iba a pagar. Le iba a meter su aseguradora. Ah, ok. Entonces, lo que dijo, ¿sabes una cosa? Mejor, ¿no? Y ya no le, no le salió tan caro. ¿Cuál es la situación? Que cuando lo meten. Sí, porque iba a tener que pagar deducible, y todas esas cosas. Ajá, cuando lo meten ahí, pues el hospital sigue ganando. ¿Por qué? Porque ellos cobran cierta cantidad. Y a lo mejor eran los primeros 100 mil. Ajá, y a lo mejor nada más eran los primeros 100 mil, y a lo mejor dicen mañana otro 100 mil. Y conforme va pasando, le van pidiendo, porque van pidiendo medicamentos. O hay veces que llegan, o sea, familiares, ¿no? Digamos, mi familiar, y tú eres de una aseguradora. Ah, pues cárgaselo a él. ¿Qué le pidieron? sí, paracetamol, no sé, buprofeno, este, le pidieron, este, queterolaco, y una albúmina, un multivitamínico, una albúmina, una albúmina que te vale como 800, 900 pesos. Pero pues ya se lo diste, gratis al otro, o sea, me la llevo yo gratis, y ya entonces la cobraste la aseguradora. Entonces, en este caso, sí hay muchas aseguradoras que sí se fijan en la historia clínica, en el diagnóstico, en qué le están pasando, porque para eso contratan médicos las aseguradoras. Ah, no, pues es que llegó, no sé, por, por dolor, este, en una pierna, y le están cargando X cosa, ¿no? una albúmina, pues ahí no entra. Entonces, ahí es cuando ya también las aseguradoras empezaron a decir, sabes una cosa, ya no me hagas estas cosas, porque si no, no te voy a, no te lo voy a aceptar. O sea, tienes a estos sus peritos. Ajá. Tienen personas que están viendo lo que tú le estás mandando para. Para ver si es cierto. Para ver si es ocio, o sea, para evitar que estés tú, por ejemplo, que tengas un güey conectado nada más, y tú sabes que ya no va a vivir, pero lo tienes y lo tienes y lo tienes ahí para que, para seguirle mamando la aseguradora. O sea, para evitar eso. Sí. Y si hay esos casos de tener una persona conectada nada más para que te genere. Sí. Hay esos casos. Digamos, hay, se va a escuchar ojete, güey, pero pues es la, la realidad, ¿no? Y aquí no venimos a mentir. Hay médicos que llegan y su paciente no nada más trae, digamos, este, un dolor en la pierna y lo ingresan. Porque ellos ganan por cada ingreso que tienen al hospital. Entonces, digamos, si ellos van a pagar 50 mil pesos de cuenta, pues 10 mil pesos son del médico. Del médico tratante. Por eso los hospitalizan. Ah, no, es que te va a tener una observación. Y luego va aumentando la cuenta y les van dando cierto porcentaje. O sea, además de que ellos cobran su consulta, además todavía se llevan 100 porcentaje por persona que hospitalizan. Y por tiempo. Y en terapia son cantidades grandes. Pueden meterse en internet y ver cuánto vale una cama de terapia intensiva. Hay hasta de 150 mil pesos el día. Entonces son cuentas enormes. Por esas aseguradoras que les pagan en los hospitales 3, 4 millones de pesos. Sí. Por cirugías, por, por tener una persona muy grave y todo eso. Sí. Son cuestiones que son, que son increíbles, pero así son. Y cuando la aseguradora se hace que la virgen le habla. Pues, ¿cómo te explico? Que aunque se haga que la virgen le habla, pues no, digamos, en este caso. Que no quieren, no, pues yo no, no he contestado. No, no quiero, porque cuando te pasa eso, tienes que contestar la aseguradora. Ajá, es lo que, es lo que ahí te decía, que en este caso, si la aseguradora no llega a contestar, saben una cosa, párenme ese paciente porque no está contestando esa aseguradora. No le hagan nada. Pero es que lo necesita, sí, pero si la aseguradora no acepta. Va a decir que se lo metimos a huevo. Ajá. Y en este caso, si no pagan ellos, pagamos nosotros. O sea, o sea, que literal es para que la aseguradora conteste el correo o que vaya un perito a él revisar. No, no, no. De hecho, cada aseguradora, hay en algunos hospitales donde tienen a sus, a sus médicos, como le dice el perito, hay en los hospitales y van y ellos mismos revisan. Pero hay otras donde les mandan el correo, una carta, una carta de aceptación y ellos mandan la respuesta. Sí, sí se acepta, no, no se acepta. Y en estos casos, pues si no la aceptan. Y ese correo viene, esta persona viene, tal, tal, le pasó esto, se volteó. Sí. Y ellos dicen, bueno, está bien. Sí, así, así mero se maneja. Pero pues hay situaciones en las que, pues hasta le inventan. Mira, yo te voy a contar. ¿Cómo que le inventan? Sí, ahí te va. Yo te voy a contar un caso. La mayoría, hay, hay muchos pacientes que llegan a fallecer en quirófano, pero nunca es culpa de la anestesia. ¿Sí o no? Nunca, nunca has escuchado que diga más que el médico se pasó de anestesia. Sí, bueno, es el anestesiólogo. Ajá. Siempre dicen que qué pasó. Ah, no, pues que no lo aguantó. De una neumonía en la sincronía. Ajá. No, no, no. Pero realmente o se pasó de anestesia o cayó una hemorragia, shock polémico, no se pudo. Y acá, y la culpa es de ellos. Pero ellos se van a cubrir. Como te digo, en los expedientes, los médicos tienen todo digital. Entonces nosotros lo podemos mover a nuestra forma. Si ya lo hayamos escrito, lo podemos cambiar. Pero lo que no pueden cambiar es enfermería. Enfermería no puede cambiar, pues ya lo escribió. Y ahí es donde se dan cuenta, no, pues puso tanto, tanto. Ah, pero el paciente cayó en paro. Yo tenía un familiar, un conocido que entró por, por una, por una biopsia de un grano. Se murió. ¿Por qué? Porque se pasaron de anestesia. Si nada más era una disección. Pero, pero si pasa eso. Pero que no, que no se supone que para poner esta anestesia, tú tienes que tener una cita con el anestesiólogo. Ajá. Te llevas los, a ver, vas a hacer tres exámenes de sangre de esto, de esto. Sí, hay algo que se llama tiempos de coagulación. Y te pesa y todo, ¿no? Para ponerte la dosis indicada. ¿Por qué no tendrías que despertar? Sí, pero muchas veces que mandan al ayudante. Y está bien pendejo. Y está pendejo. O se pasó. O no tuvieron la cita previa. O chécate. No, es que hay veces que por la prisa que tienen en cobrar o de hacer procedimientos demás, los citan y rápido quieren hacer todo. Y le meten el estándar. Y le meten el, ajá, ¿cuánto? Ni siquiera lo pesan y lo miden. Le dicen, ¿cuánto pesas? ¿Cuánto mides? Ah, no, pues peso, me pesé hace seis años y pesaba 68 y ya pesa 72. No me agarra la anestesia. Ah, bueno, pues le meto más. Y ya cuando viste, ya te pasaste de lanza. Ya no despiertas la verga. Ya no despiertas. Es el miedo de muchas personas al operarse. Al operarse. Supongo que te han dicho doctor, pero tú como cirujano, pues se han de haber negado ciertos de que si ya no despierto, doctor. No, pues es que tú les manejas lo mejor. Hay tipos de anestesia, la local, la regional, la completa, la general. La general, pero para la general, ¿qué tipo de operación sería? Pues manejar cesáreas. Esa sí es general. Pues traumas, ajá, cadera, todo lo que viene siendo ortopedia general, porque es un dolor. Y los que vienen ahí, ¿qué? Porque la naricita y la chingada. También. Si es nariz también en general, pues está la cara. Pero si ya me dices, ah, no, pues es que vengo por una disección de tofe de ácido pirúvico, que es una bola que se hace. Ah, bueno, pues nada local. Local. Más de que el brazo, parte del brazo. Y así. O literal, esas se llaman cirugías, este, cirugías paliativas de entrada por salida. Ya nada más entran. Aguántese, cabrón, si la anestesia. Sí. Y no, de repente. Bueno, déjame decirte, ahí, ahí te voy a comentar, Ana. Cuando tú dijiste, ah, no, pues que no te ha pasado la venganza, pues sí. Que llegan abiertos o así, que creo que no hay anestesia, no se le puede poner anestesia por la zona en la que es. Y aguántese los puntos. Ahí mero. Sí. Sí. Y hasta le pica más fuerte a la verga. O luego, no, le echas alcohol el que tiene más. Ajá, la agarras y la aprietas. El más fuerte, ¿no? Es que le tengo que apretar, señor. Sí. No, en una ocasión así, ahí a un compañero, ahí le metieron un chingadazo. O sea, le llegan y le meten un cachetador. Entonces lo que hace, agarra, le quita el seguro a la cama. Y agarra y que cae de tope, güey. O sea, la camita de la parte de atrás, ya sabían que estaba fallando. Entonces le ponían un palito para que se recargara. Le quita el palito y cuando se recarga, el paciente que se va, güey. Entonces son, son venganzas que ellos saben y sí, sí las hacen. Pero pues también, cuando tú vas al hospital, vas porque necesitas la atención o vas porque nada más quieres ir a cotorrear. Y es lo que yo les digo también a los compañeros, no, si vienen es porque lo necesitan, no porque vengan a chingar a uno. Pero pues también ahí es donde tú te quedas, bueno, ya cuando te salió el que te viene a chingar, dices, qué pedo, güey. Porque desde la escuela te lo enseñan, aquí vienen tres tipos de personas, los que vienen a recibir la atención, los que vienen porque los trajeron y los que vienen a ver a quien chingan. ¿Por qué? Porque vamos a hacer, como dices las aseguradoras, pero hay muchos pacientes que ya viven de demandas de hospitales. Es que los demando porque me traumaron, no es que los demando porque me dolió, es que los demando porque esto. Ya no sabes ni quién va porque realmente necesitas la atención. ¿A poco sí pasa eso? Sí. O sea que si yo voy por alguna pandejada que me van a hacer aquí en el cachete o en los brazos y digo yo que me trataron mal y que no me gustó y que vi cosas que trajeron. O mira, si digamos, como tú dijiste, no en el cachete, si te dejaron una marca que no te gustó como es cara, los demandas y te dan dos, tres millones. Al hospital. Sí. Pero pues demandas al hospital, no vayas a demandar al doctor porque al doctor que te va a dar. Tú demandas al hospital directo. ¿Y qué tan probable es que ganes? Pues tú tienes el 100%. Si es en cara, 100%. Opa, hasta por un arrino. Sí. Si no te gustó, lo demandas, 100% de que ganas. Yo por eso les decía, a ciertas personas, se van a operar de un arrino, váyanse a un hospital porque el doctor tiene que, ya ves que necesita, bueno, yo te voy a operar en todo el hospital y ahí se necesitan, pero yo siempre les he dicho, vayan a un hospital chido. No, que hay un sanatorio. no, no, no. No, bueno, es que acá te vale 40, aquí te vale 15 o 20, un pedo así. Váyanse al hospital. Al bueno. Porque como dices tú, puede pasar, bueno, no sé, hay que demandar. Y dije, bueno, a lo mejor pasó algo, puede haber una garantía. Dije, tal vez el hospital no va a poner la pata en el culo. Muchas veces, muchas veces los hospitales tratan de, de bajar el pedo. No, sabes una cosa, no vas a pagar. Como apenas me tocó. Llega una paciente, dona sangre, no vieron sus estudios de laboratorio, se pone mal y de repente, no, es que no le hagan nada porque la paciente es particular y no tiene para pagar. Pero como no, si vino a donar sangre, güey, la culpa es nuestra. No vimos sus estudios de laboratorio, no vimos que no estaba apta para donar. Entonces, ¿qué hace? Todo gratis. Y ya, ya para que no haya pedo. Pero al último no le dicen la verdad que quién tuvo la culpa. A eso me refería, te iba a decir esa pregunta, igual no la tocamos a fondo, pero cuando el doctor comete errores tan graves como poner anestesia de más, o sea, ¿cómo te justificas? ¿Qué dices? Ah, no, es que ya venía enfermo. Aquí son dos cosas. Como ya te lo decía, la primera justificación es el expediente clínico. Ellos lo van a mover. Ellos lo van a mover. Manipularlo. Ajá, se van a manipular. Punto número dos, aquí no es justificación hacia los médicos, ¿por qué no? Pero sí es un punto muy importante. Llevamos jornadas laborales muy extensas. Hay veces que llevan hasta 72 horas trabajando. ¿Se te va el avión? Sí. Se te van las broncas y las cabras al monte, pero también muchas veces lo hacen por el económico, ¿no? Porque ganan, 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 ganan. Y ya son máquinas de ganar dinero. Ya no es tanto el trato, sino más el gasto. O sea, ya más cuánto quieren ganar. Entonces, aquí, aquí, o sea, no es justificación, pero también, en este caso, las instituciones deberían de decir, ¿sabes una cosa? Ya trabajaste 24 horas, ya vete a descansar y luego regresas. ¿Pero qué crees? Se van de ese de 24 horas y se van al otro. Se van del privado y se van al público. ¿Y qué usan para no dormir? Pues, muchas veces, pues, el café. Qué tan cargado, quién sabe, ¿no? O las pastillas de los traileros, ¿cómo le dicen las pericas? ¿Cómo le dicen? Hay unas pastillas que son para no dormir. Pues. Quedó hasta unas semanas sin dormir. Pues, deja tú. Muchas veces ya llevan el estilo de vida de no dormir, no dormir, y un café, y esto, y lo otro. Una horita en el baño. En la hora, ajá, en el baño, pero también ha habido casos donde, pues, mira, tanto, tanto estrés y más principalmente en estudiantes. Tanto estrés de que los traen en chinga y no sé, si viste el video de cómo uno, no sé, del IMSS, del ISTE, le gritaba que eran unos pendejos y ahí está el video, ahí lo puedes buscar. Bueno, principalmente son los que tienen temas de suicidio, los morros. No duermen, nos traen en chinga, güey. Pero, ¿qué crees? Eso también ha repercutido mucho porque, digamos, ahorita ya no, ya como maestro o como docente ya no puedes hablarle a un estudiante y ya nada, pero pues ahorita ya los docentes ya están bien cabrones, ya están bien pendejos. De verdad, te lo juro. Ahorita ya, digamos, llega yo, que tú seas mi estudiante y yo te hablo feo, oye, canalízalo, ah, que lo picaste mal, es que no debes de hacer tu técnica así y así. Yo te lo vuelvo a explicar, ¿no? Y no te gustó que te hable fuerte, me vas y me acusas y a mí me corren. Entonces, ¿quién aprendió? Pues yo, de que no te debo de hablar así porque tú no vas a aprender nada. Y son los que siguen en la línea porque, como te lo digo, ahorita estos dos años estuvimos encerrados, nadie fue a clases. Las generaciones que van, ¿cómo van? Si realmente no estuvieron ni en prácticas, no hicieron eso y todavía van y que les hablas fuerte, pues ya. Maripositas. Pues sí, ya van de princesas. Entonces, son situaciones ahí y ahora lo que tú decías de que se cubren, sí, se cubren unos con otros y se manipula todo. Por ejemplo, ahí en una cirugía, al que no despertó por la anestesia, ¿qué dicen ustedes? Principalmente, pues se pone, se administra menos dosis, se la administró, se maneja la URPA, el paciente no reacciona, se empieza protocolo de monitorización, posteriormente se ve que el paciente cae en paro, se inicia protocolo de reanimación, empieza a sacar RCP, el paciente no aguantó la cirugía, punto, se acabó. Y para eso firmó un papel yo. Ajá. ¿Sí? Donde estás enterado de que hay riesgos, en esos, en esos, donde yo te estoy diciendo que hay riesgos, te estoy diciendo que hay altos riesgos, como cuál, que sangres, que no respiertes de la anestesia, que te haga un efecto adverso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú lo firmas, entonces ellos ya lo manejan de diferente forma. Se lava las manos ya. Pero aquí la situación... Pero como quieras, supongo que hay una investigación, a ver, ¿por qué? ¿Por qué se murió? Cuando llegan a demandar, cuando no demandan, no hay nada. ¿Tú recomiendas que cuando un familiar, por ejemplo, yo mando a mi hija que lo operen y se murió en la cirugía, ¿sí me recomiendas que yo demande para que se investigue qué fue lo que pasó? Pues principalmente que te digan qué fue lo que pasó. No, pero me van a decir mentiras. Sí, te van a decir, ah, bueno, pero tú dime qué pasó. Aquí, ahí debes de saber algo. No, que se va a hacer una liposupción, mija. Ah, liposupción. Cuando son principalmente la liposupción, te dicen que se puede ir un coágulo de sangre o de grasa. se puede ir y se puede pasar un infarto. Pero, pues, ¿qué crees? Ah, no, te van a decir, no, pues es que en quirófano se inició todo esto y a la mera hora, pues, no sé, cayó un paro. ¿Por qué? Por exceso de sangrado. Porque ahí manejas todo. La hemorragia, que es la pérdida de 500 mililitros de sangre. Posteriormente, cuando ya pierdes el 70% de volumen total, se llama shock hipovolemico. Entonces, cuando tú ya caes en shock hipovolemico, ahí sí ya es gravedad del hospital. Pero si digamos que eras alérgico a la anestesia y de plano te pusieron la anestesia y luego, luego caíste, ahí sí ya no es bronca. ¿Por qué? Porque eso es, te tuvieron, pasaron medicamentos, medicamentos. O sea, que si existe ese término, sea alérgico a la anestesia. Sí. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta si nos queremos operar? En esta situación no te das cuenta hasta que das. Hay muchos que son alérgicos a la lidocaina o algo más básico, alérgicos al látex. ¿Y cómo te das cuenta? Vas a tener relaciones, te pones el condón, pum, ya traes un salchichón ahí. Sí. Entonces, son situaciones. Yo he vivido, o sea, pacientes que son alérgicos al agua. Y por eso no se bañan. Por eso no se bañan. Toallitas húmedas. Y con un tipo de alcohol. Ajá. Clorizidina. Pero sí son, son cosas bien, bien locas que se viven dentro de los hospitales y fuera de ellos. Porque ahora que decía esto de los órganos y bueno, que hablábamos de los órganos y todo, afuera también se lleva la de que, ves de que te piden donadores de sangre. Ah, no, pues yo voy a donar por tu paciente, pero son 500 bolas. Ah, no, pues que va. Y ahí van. Hay gente que se dedica a eso, a cuidarse. Pues en Estados Unidos es más común eso de que te pagan por donar sangre. Sí, y aquí no se maneja eso. Aquí mandan a los familiares y a todo y te hacen un estudio. Y déjame decirte que lo que pasó de yo he ido a donar sangre y déjame decirte que ahí sí mis respetos a la secretaría y al gobierno porque son bien estrictos. No dona cualquier persona. Yo no dono ni de pedo. No, pues bueno, por los tatuajes, pero dijéramos si ya pasó un año de tu tatuaje, ya. El último que te hayas hecho, si ya pasó un año, ya puedes donar. Pero si digamos este... Aunque ya ha sido por... Dicen que ese pedo de que no puedes donar sangre por los tatuajes era porque la gente que se tatuaba con tinta china. Ajá. Que por el plomo y no sé qué tanto. Pues más que nada veníamos de una mala información por los tatuajes porque eran... Bueno, quítale cinco años a nuestros tiempos y veías a una persona tatuada y decían delincuente, marihuana, X cosas. Pero pues ahorita ya en estos tiempos ya pues con los derechos inhumanos o humanos que tenemos pues ya son de que sí, sí puedes donar pero con ciertas condiciones. Ah, no, que un año... ¿Pero por qué un año? Porque la sangre... Ah, porque sale lo de la tinta en la sangre. Y de todos modos aunque quieras engañarte hacen en los estudios y ven si tu sangre sirve o no sirve. Por ejemplo, la sangre tengo entendido que tarda 60 días en... Regenerarse. Regenerarse. Ajá. ¿Y por qué en 60 días no se puede regenerar si tú ya me tatué? No, pero tú ¿cuánto tiempo se tarda en cicatrizar un tatuaje? Pues se tarda como un mes. Ah, no, ya bien, bien. Como tres meses. Por ahí. ¿Y por qué no puedo hacer en... O sea, ¿qué otro proceso existe? Bueno, es que mira, son tres meses y tú dale tres meses por cada mes entonces ya se cumplió el año. De nueve, nueve meses. Nueve meses y tus tres meses de rigor. Y ya, ahí es donde ya tienes el año. Pero también hay personas... Bueno, aquí te hacen una serie de preguntas, ¿no? Si has tenido relaciones sexuales anales con múltiples parejas. Todo por lo de las enfermedades que hay. Entonces, es ahí a donde yo me quedo. Bueno, pues esto de la sangre ¿por qué en secretaría son bien estrictos? Y acá se les clavó esa pacientita, ¿no? Se puso mala y de repente terminó en urgencias, güey. ¿Alguna vez le pusiste un medicamento que no debiste a un paciente y se andaba yendo? Mira, yo no lo he puesto pero sí he sabido de casos así. En este caso, bajo las normativas hay algo que se llaman acciones esenciales para la seguridad del paciente. Las acciones esenciales te habla de... o las metas internacionales te hablan de seis puntos importantes. La uno, la identificación del paciente, ¿no? Entonces, en esa identificación del paciente, pues tú vas y le preguntas fecha de nacimiento y nombre completo. Y ahí él te tiene que responder. O sea, yo sé que es castroso, ¿no? Que me digas, ah, ya te dije que me llamo Dr. Luis, ¿no? Y mi fecha de nacimiento del 86 y la chingada. Pero, aún así, tú lo tienes que hacer por protocolo. Pero hay veces que por la prisa de la afluencia de pacientes ya vas y directo a lo que vas. Entonces, he pasado por estas situaciones y sí he visto así compañeros que se llegan a equivocar. Pero ahí se equivocan de medicamento. Así que tú pongas, digamos, una dosis como tal. No, pero si es que se llegan a equivocar de medicamento, sí. Y debo, ¿y cómo se justifican? Ay, es que este medicamento era el primero. Por eso... Ajá. O mira, fácil, cuando van y canalizan los piquetes, ¿no? Dices, ay, es que no se me vaya a mover. O, y ya ves que ya se infiltró, ya, ah, usted ha tenido fiebre. Ah, sí, es que sus venas vienen bien delgadas. O, ¿cuánto tiempo lleva? Es que viene con deshidratación. O sea, son cuestiones para justificar, pero pues también deben de entender los pacientitos que muchas veces pues sí son complicadas las venas. Me contaba un amigo que él vio en el hospital, a una persona le mochaba una pata que no era, que por el pie diabético. Bueno, pues es que... Ahí de plano, ¿qué? Ahí sí, sí, sí está cañón y ahí sí... Pero sí ha pasado. Sí. O sea, no, pero yo digo, no mames, ¿cómo te voy a buscar? Y luego ya la tienen que mochar la otra. Pero déjame, te digo que eso es culpa de todo el equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque debe haber... Que está el paciente. En este caso, en las acciones esenciales de la seguridad del paciente y en las metas internacionales, hay algo que se llama procedimiento de cirugía segura. En ese caso, hay algo que se llama marcaje quirúrgico y hay algo que se llama tiempo fuera. Digamos, yo te preparo y en este caso yo pongo la media antiembólica, que son unas medias de compresión, en la pierna que no te van a operar. Yo en esa la pongo. Digamos, si te van a operar la pierna derecha, yo te voy a poner esa media en la pierna izquierda. Y de ahí el médico tiene que poner sus iniciales completas, o sea, de todo su nombre, sus iniciales encerradas en un círculo haciendo semejanza de que esa pierna es la que va a operar. Entonces, ¿quiénes se equivocaron? Todos. Ya cuando te pasa, o sea, ese es el primer tiempo. El segundo tiempo es dentro de la sala de quirófano. Yo hago la entrega del paciente, entrego fulanito de tal, de tantos años de edad, viene por diagnóstico de diabetes mellitus descompensada por pie diabético y viene canalizado con un, no sé, acceso venoso periférico número 20, el miembro superior izquierdo y la pierna que se va a operar en la pierna derecha. Y ellos van y de nuevo le preguntan la pierna que se va a operar en la pierna derecha. Sí. Y así sucesivamente se van. Y pues no era la pierna. Y pues no era la pierna. Entonces, hasta yo creo que... Pero de ahí ya le tienen que mochar la otra. Pues entonces ya se quedó sin pierna. Porque esos son los errores. Habían unos que en vez de cortar el cordón umbilical cortaron el miembro del bebé. No mames. Le cortaron el pilín. ¿Y tú has amputado piernas? Me ha tocado amputar piernas, amputar dedos, me ha tocado este... suturar heridas, todo. Cuando cortas la pierna, ¿con qué se corta? ¿Con una cegueta? Sierra. ¿Una sierra? ¿Eléctrica o manual? No. Eléctrica. Como un soso. Ajá. ¿Sabes lo que es un soso? Es como... Como una caladora. Como los carpintos que hacen... Ajá. ¿Así? Pues no, 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 no tan así, pero si es una sierra eléctrica, que no me lo pasa. Más que nada, para cortar el hueso. Ese es el duro. Ese es el duro. Ajá, porque de ahí tú vas, van haciendo cortes normales, van cortando ligamentos y todo, porque todo se tiene que cauterizar, porque te imaginas el sangrado. yo he visto que en videos, por ejemplo, si me van a cortar el brazo a mí, me lo mochan, pero me dejan una parte de la piel. Ajá. Como si... Es aquí el corte, aquí el corte es aquí a la mitad del brazo, ¿no? Aquí. Ajá. Pero me dejaron una pierna acá y esa pierna es la que te hacen para arriba. El muñón. Y ya le cocen, ¿no? Ajá. Así menos se maneja. Por eso cuando dicen que tu pierna te la cortan aquí, pero dicen que te la cortan más para arriba. Ajá. Para agarrar la piel. Sí, lo que pasa es que tienen que dejar cubierto. O sea, porque tal, si cortan, así como dicen, recto, pues ahí no vas a cubrir con nada, entonces tienes que dejar el muñón. Entonces lo que haces es dejas un pedazo de piel y de esa piel cubres. Para que no vayas a dejar ahí. Oye, y es verdad que cuando le cortas la pierna a un paciente, él todavía la siente. Sí, se le llama miembro fantasma. Que dice que tengo rasqueada en la pierna. O todavía dice que le duele. ¿Y en la parte que es? Sí. Y te dicen, oye, es que hasta siento que muevo los dedos. Sí, no mames. A mí lo más curioso que vi que un paciente dijo en un video que le daban ganas de rascarse la pierna o el dedito que tiene y dice que se frustraba a no verlo. Pero ¿sabes cuál es la situación que ahí se trata? Ahí lo que se les recomienda es poner un espejo. Digamos, no tengo esta pierna, pones un espejo en medio y ya haces, ves la otra pierna y ya te rascas aquí o te rascas acá y psicológicamente ahí anda. Mames. Sí. Esa está buena, eh. Sí, pues más que nada es como los que no tienen un dedo. Acá luego dicen, ah, es que siento como que me aprieta algo y acá. Y ahí andan o le hacen así o hasta se rascan con el dedo. Así te ha tocado que se ponen en el dedo así y no. Me tocó que cuando trabajaba en una carpintería un güey se voló el dedo y decía que le dolía nomás. Siento raro, pero ya no sienten. Dicen que todo momento el dedo lo siente entumido. Ajá. Dicen que no lo siente pues el dedo. Dicen que siente aquí la piel, nomás acá abajo así en los huesos. Pero arriba no. Es como dormido y tiene muchos años así. Sí, son situaciones que se da cuando es la amputación y psicológicamente quedas, man. En este caso, mira, ¿cuál es la única patología por la cual no tienes cura? Lo psiquiátrico, hermano. Sí, hay cosas mentales. Ajá. Pero en este caso, digamos, si tú vas a un hospital y de repente, pues no sé, por una mala experiencia quedas traumado, ya los demandas y ya los chingaste para toda la vida. La situación mental es algo que está penadísimo. Es algo muy mal, muy penado. ¿Por qué? Porque te estás haciendo daño psicológico y más que nada estás jugando con algo que ya no tienes reparación. y entonces, ahí hay muchas personas que sí les gusta jugar con esos aspectos o con esas cosas y no, eso no, no se debe de hacer. Como digamos, los traumos como ahorita andabas diciendo, ¿no? Pues le cortaron la pierna que no era. ¿Y ahí qué? De mandita. De mandita y ganaba totalmente. O el del niño que le cortaron el miembro. Me decía un doctor que las madres pues que ya van a dar a luz pues tienen preferencia. Sí, ante todo. Digamos, en una emergencia ellos se manejan como código oro. Anteriormente era código mater que era pues una emergencia obstétrica. Y ellas, así, esté el presidente, el papa o quien esté, si llega una paciente embarazada y llega con emergencia, se atiende primero a la emergencia. ¿Con cuánto de dilatación? No, pues no es dilatación sino que con los signos vitales que ella traiga. Digamos, si trae una hipertensión se llama preeclampsia y la preeclampsia te puede llevar a la eclampsia. Entonces, que es ahí donde dicen que se muere la mamá pero vivió el niño. Ajá. Y ahí puede convulsionar la paciente, pueden haber muchas situaciones. Pero ahí, ahí si es como tal como lo vemos en la tele de que se muere la mamá, vive la niña o al revés o muere la niña y vive la mamá. Pero aquí lo que se tiene que hacer es evitar la mortalidad del binomio de la madre y el hijo. Pero se llega a preguntar eso a la madre. Oiga, ¿estamos en que se salva usted o se salva el niño? No, a la madre no, al padre. Y el padre pues... Es el que puede decidir. Y él dice, pues el niño pues se salva la mamá, supongo. Ajá. En este caso, si es que llega la probabilidad de que se salven. Lamentablemente, yo tuve ahí una mala experiencia con una familiar mía. Yo estaba de estudiante todavía, estaba estudiando la licenciatura. Estaba... Pues había salido de guardia. Voy a descansar. Mi familiar ahí, este... Pues allá llevaba cinco meses de embarazo. La ingresan al servicio de urgencias llevada a dolor. La pasan a terapia intensiva. La entuban. Todo. No la habían abierto. Me marcan a mí. Oye, es que hay un código mater. Puedes venir al hospital. Y yo no. Después me dicen, a los diez minutos me vuelven a marcar. ¿Qué crees, güey? El código mater es tu tía, güey. Siempre así. Ya ahí voy y todo el pedo, güey. Llego y pues ya me dicen, oye, ¿qué pedo? Abran. No, pero abranla complete, la chinga. Y es lo que te digo. ¿Qué pasó? Que se le reventó este... el útero. Y... Pues, ¿qué hicieron? Que ya tenía sangrado. Shog hipovolemico. Falleció acá el que iba a ser mi primo. Y... Pues, ni pedo, güey. Ahora sí que fue una fuerte experiencia. por un shock hipovolemico porque alguien no... no hizo o el ultrasonido o... o no quiso abrir y fue mucho tiempo de espera, güey. Por eso te digo que ahí por gran afluencia de pacientes, pero en este caso era una embarazada, era la... lo tenían que pasar rápido. ¿Y cuando el bebé nace muerto? Pues, es que hay situaciones ahí en las que el pequeño traga meconio o... o alguna situación. O sea, traga líquido apneótico, hay que hacer, pues, maniobras. ¿Qué protocolo hay cuando el bebé ya sale de la panza? Ah, cuando el bebé sale de la panza, agarra, lo recibe el médico, en este caso el que lo tiene, se lo pasa al pediatra, el pediatra va a la cuna radiante, lo limpia, empieza aspiración de secreción. ¿No se lo debe enseñar primero a la mamá o una mamá de esas? Pues, en este caso no. No. O sea, si el bebé nace, si es un bebé óptimo, en buenas condiciones y todo, sí. Pero si el bebé está en malas condiciones, ven que no tiene buen tono muscular, ven que no respira, pasa del otro lado, pediatra, aspiración de secreciones, empezar maniobras, limpieza, darle calor, etcétera. Yo pensaba, o no sé si alguien, alguien me dijo, a lo mejor mal informado, que en cuanto nació el bebé, lo tenías que ver tú y que la mamá no viera ir algo raro, que te lo lleves o una mamá de esas. Mira, muchas veces llega a ser así, pero vamos a ser sinceros, también cuando el bebé necesita la atención, pues lo que menos debes de hacer, pues, ah, le enseño a su bebé muerto y no. Bueno, no muerto o vivo. O vivo, pero todo azul, ¿no? Entonces, no, en este caso, pues sí, lo sacas, o sea, la madre, pues, siente cuando sale y lo que le haces, lo pasas al pediatra, lo tiene de este lado y la madre puede estar viendo y ya le están haciendo maniobras. Ok, ok. Pero en todo caso, si llega a nacer bien, sin ningún problema, se le da a la madre. Y si, y si le veía, si está muerto, ustedes no deben enseñárselo. Pues, sí, sí se les enseña, sí se les comunica, ¿no? Que lamentablemente, pues su bebé no resistió. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿O puede ser, llega el trauma, llega ahí algo? Sí, llega mucho sentimiento por la madre. Son traumas. Pero siempre y cuando esté la madre en condiciones, porque si la madre está desmayada, no hay a quién enseñárselo. Hay mucho que se hizo el parto humanizado, que ya en tiendas de agua y todo, que para mí es una cochinada, porque fluidos y todo, nace el bebé y... Pues yo digo, sí es muy humanista y todo, pero pues no... Háblanos de dar esa noticia, salir a decir, tu papá, tu tío, tu hija falleció. Aquí hay algo que ya se ha perdido mucho, que es el humanismo, el tacto para decir. Yo como yo se los decía, yo salgo con mis pacientes y les digo, este... No, fulanita de tal, así no, pues, pase de este lado. Lo más solo posible que pueda ser el familiar o... 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 los familiares que vayan a estar. En este caso, nada más pides que pase uno, porque todo, te imaginas la conmoción o... Pues tú eres el doctor, te vas a madrear o... O vayas a ser el segundo, ¿no? Entonces, pues ya le hablo, le dice, lamentablemente hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos, lamentablemente su paciente no resistió, cayó en paro, se le dieron tantos ciclos, se le administraron tantos medicamentos, eh... No tuvo la... No... No tuvo las condiciones para hacerlo y lamentablemente ya venía muy mal. Y... Pues falleció su paciente. Lo lamento mucho y quiere... Gusta pasar a verlo. Y... ¿Sabes? No lloran cuando les das la noticia. Lloran cuando lo ven. O sea que pueden pasar directo a la camilla y verlo ahí. Y verlo. Y de hecho lo tienen que ver antes de que lo prepares. O sea en la cama y lo tocan, ¿pueden tocar? Lo pueden tocar. Como yo se los digo, háblenle, díganle todo lo que quieran. Hay muchas veces que cuando el paciente está entubado y te dicen, oiga, ¿y todavía puedo hablarle? Háblenle, se está escuchando. Realmente lo que es la entubación es una sedación. Los duermes, pero ahí está, te está escuchando. Tiene analgesia y es de cuenta que tú estás en tu cuerpo ahí y estás, mueves tus ojos y tú ves todo por dentro y cierras y sientes todo. Con la sedación pues haz de cuenta que te encapsulan. Estás en una burbuja, tu cuerpo es la burbuja y nada más escuchas y sientes los pasos y todo. Por eso a los pacientes, a los familiares se les dice que le hablen, que le digan todo lo que quieran. Y ahí es cuando más humano debes de ser porque cuando lo preparas que se llama amortajamiento le hablas todavía. Ah, que mami, le voy a poner algodoncito en sus orejas, le voy a cerrar su boquita, lo limpias, le quitas todo lo que le pusiste, que le pusiste catéter central, venoso, periférico, le pusiste una sonda, retiras todo, lo limpias, lo acomodas y lo pasas al amortajamiento, le pones una batita y todo. Siempre lo más humano posible, hermano. En esos aspectos, ahí es cuando se concientiza a uno. Muchos dicen que no, ya no tienes sentimientos, ya lo ves frío. No, cada paciente fue, es inigualable y vas cargando cada pacientito. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de cada uno de ellos? ¿Y por qué dices que se ha perdido eso? ¿Qué has visto? Ah, porque hay veces que ya ni siquiera va el médico tratante, ya ni siquiera va el encargado, ¿no? Ya mandan al estudiante. ¿A la recepción? A la recepción. No, pues dile que está, ah, falleció. Ajá, que ya no aguantó, ya se murió. O llegan y, ¿qué creen? No, pues se murió su paciente. Y el drama ahí, ya bájale. Ajá, o el drama, no, le pido que no haga mucho ruido, ¿no? O sea, esas son situaciones que ya se han perdido. Y son situaciones de las cuales vamos a pasar algún día a todos. A todos. Con tu mamá, con tu esposa. Con tus hijos, es más, con... No, yo digo que vamos a pasar por eso porque pues nuestros padres siempre se van muriendo los más viejos. Acá hay algo muy cierto, ¿no? Dicen que la muerte es tan chingona que te dan una vida para que hagas y deshagas y al final siempre te alcanza. Entonces, hagas lo que hagas, al final te va a alcanzar, güey. Y tú ya nada más decides, ah, no, pues sí quiero, no, pues no quiero, no, tú no decides. A nosotros nos han dicho es que ustedes le juegan a ser Dios, no, nosotros somos un utensilio de Dios para dar segundas oportunidades. Él nos dice, con este güey sí, con este güey no, punto. ¿Cómo lo hace? Nos da el conocimiento, nos da las herramientas y nosotros lo utilizamos. Si él dice que sí, adelante. Y si dice que no, ni modo, no se pudo. no jugamos a gracias a mí, está vivo, no, 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 nosotros, nosotros tenemos, si la creencia de la familia es la religión, pues adelante. Ah, ellos, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y aunque muchas veces decimos, ah, no, pues si fue nuestra chinga que nos llevamos, ay sí, pero gracias a Dios, pero pues hay que ser agradecido con algo, hay que creer en algo. Es buen punto porque sí, se dice, hay muchos doctores de aquí y todos dicen gracias a Dios cuando yo soy el doctor, güey, no mames. Sí. Hay una pregunta que la he hecho a las personas que son doctores que los entrevisté, igual tú tienes a ver su otra versión o a lo mejor dices que es verdad. Dicen ellos que siempre que hay un paciente que sea maleante o que tenga un aspecto ahí medio, pero que tenga tatuajes así como de la santa muerte o un tatuaje de la santa, dicen que es más probable que viva, güey. ¿Será? En este caso sí. Sí, ¿cierto? Sí. Sí, sí, sí. Dicen que les pasa lo peor que 20 impactos o mamadas de esas, así que está bien. pues no. Es que mira, muchas veces son las creencias de cada uno. En este caso, como lo dicen, no, pues es que tiene el tatuaje de la santa muerte o de la religión yoruba, güey, la santería. también cuando llevan ahí que su mano dorula, que situaciones aguantan más. Ahorita que dices tú que les cortas la ropa, ¿no? Y pero cuando traes sus seleques. Ah, no, en esta situación, bueno, como nosotros sí tenemos, bueno, en este caso yo tengo conocimiento por esa religión, este, trato de ser lo más respetuoso posible y en este caso a él mismo. O sea, si está inconsciente, lo lamento, ¿no? Si está inconsciente, lo lamento, no las agarro yo porque le paso esas energías a los seleques. ¿Las quitas con guantes o no? Ajá, en este caso no, las quito con pinzas. Pero tienes que levantarle la cabeza si está acostado. Levantarle la cabeza, ajá. O de plano las reviento, con una tijera las reviento, pues de todos modos su padrino las tiene que volver a hacer porque ya si yo las llego a tocar, de todos modos no sirven. Entonces, en este caso, o se las reviento o de plano se las quito. Pero si está consciente, que él se las retire. Que las guarde en su bolsa de pertenencias y esas bolsas de pertenencias se las entregan al familiar y ya. Pero eso lo tienes tú porque conoces de la religión de Uruba. De la religión, pero... Pero los otros doctores que no sepan, ándale, güey. No, en este caso, mira, son energías que se manejan, esos seleques se dan conforme a la energía. O sea, no me meto mucho en ese tema, pero yo sé que es por medio de una ceremonia. Este, te hacen una relación de cabeza, recibes tu legua, te ponen esos seleques y están hechos contigo, se bañaron en sangre, comieron y bebieron y se bañaron. Entonces... ¿Durante cuánto tiempo? Pues eso... ¿Tres días? Me parece que sí. Me parece que son ceremonias largas. Entonces, esos seleques están hechos a ti con tu energía. Entonces, lo que menos quiero es yo recibir tu energía. Entonces, todas las cuestiones que sean religiosas, yo sí soy muy respetuoso en esos aspectos porque si existe el bien, existe el mal. Y para existir el bien tuvo que haber existido el mal. Y es como te lo digo, o sea... Pero, y entonces sí, como tal, dices, ah, mira, este trae tatuaje de legua. Mira... Y sabes tú que puede ser más probable que viva. Más probable que viva, sí. Por la protección. ¿Y se siente la vibra? ¿Tú sientes la vibra de los pacientes? Ahorita de estas vibras, yo conocí a una jefa de enfermeras en una clínica de LIMS. ella se dedicaba a la medicina alternativa. En este caso, este, vimos una pacientita que estaba ya bien mal. Mal, 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 mal. Y dijo, pero ya, ya estaba grande y la verdad la paciente vivía en abandono. Fue una paciente que abandonaron sus familiares. Ya 98 años y todo. Y la paciente seguía aguantando y aguantando. Entonces llega esa jefa de enfermeras y dice, ya, vamos a cerrarle los chakras. Yo no sabía ni qué pedo, yo era un moco en ese entonces. Agarra, llega y le hace unas cruces en las muñecas, en los pies, en la cabeza, en la boca. Y no es mal pedo, una compañera andaba midiéndole el pulso y en eso que agarra y que pum. Al momento que ya termina, se le fue el pulso. Falleció. Entonces yo desde ahí dije, no, pues yo creo en lo que me digan. Entonces, ahora sí que yo siempre con mucho respeto hacia sus religiones, hacia lo que profesen y siempre tratando, más que nada estudiando, porque como te lo digo, aquí en la religión yoruba pues es mucho estudio y pues sí tienes que tener cuidado. Ajá, tienes que tener cuidado y hay muchas veces que nosotros, como tú dices, no, ves gente como maleantes que traen sus tatuajes, pero ya cuando ves qué tipo de tatuajes es y qué significado tienen, pues muchas veces pueden ser este, devoción a un santo o a una religión. No, no hay otros que traen unas marihuanas y ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, como tú lo decías, hay pacientes que tienen ciertas religiones donde sí, donde sí ves que duran más y hay religiones que de plano también ves que duran menos, ¿por qué? Porque de plano tampoco no dejan que les hagan nada, como en los testigos de Jehová que no aceptan transfusiones sanguíneas. Y no aceptan tampoco vacunas y algunas cosas y tú te quedas que piensa. ¿Y tú qué haces ahí cuando el testigo de Jehová te dicen, no, no, a mí no me llevas eso. Es que esa es la bronca, tú respetas, no los puedes obligar. Pero entonces, ¿a qué van? Pues es que esa es la situación, ahí te están ocupando un lugar, pero pues tú respetas, no les puedes decir, ah, no, pues entonces lléguenle. Pero aquí la situación es de que cuando ya no aceptan el tratamiento, bueno, entonces, ¿qué piensas? Ah, no, pues que espéreme, ok, no le haces nada, porque si no puedes estar violando sus derechos y son situaciones en las que ahí te metes en riesgo. Pero pues sí sabes que acá, de hecho, cuando en la situación respiratoria tuvimos un pacientito de 78 años que no quería que le hiciéramos nada, no quería intubación ni nada, ya estaba saturando al 60%. Bueno, pues bajó al 50%, ya cuando bajó del, de que no nos cayó un paro antes, ya cuando llegó ahí por debajo de 50%, pues ya dijo, no, pues ya quiero todo corriendo, neta, todos corriendo, corriendo, corriendo. Lamentablemente, o sea, nosotros no se nos murió el paciente, se murió en intensiva, pero sí lo logramos entubar y cayó en paro tres veces, lo reanimamos, situaciones muy, muy locas, pero pues siempre con el respeto. Ahí aplicó el abrazo, no que no. Sí, pues ahí sí te quedas así como de chale, me hubiera dicho antes, pero pues nosotros ya teníamos todo listo, o sea, no, estamos esperando su sí. No sé si te gustaría añadir algo para finalizar esta plática, algún consejo o algo que, un punto que tal vez creíste que debíamos haber tocado, pero no lo tocamos porque se nos olvidó o cualquier cosa. Pues mira, principalmente el punto que quiero tocar es quieran muchas, mucho a sus enfermeros y enfermeras, porque muchas veces agradecemos al médico y le gritamos al enfermero, pero el que está realmente 100% con el paciente es el enfermero, el desde que ingresa te hace el triage, te llena tu hoja de enfermería, te toma tus signos, te administra tus medicamentos, te canaliza. El médico es el que da las indicaciones, sí, pero si algo se complica, viene siendo el enfermero el que está ahí, al 100%. El enfermero es el que está todo el tiempo, es el que te ve desde que ingresas hasta que sales. Entonces hay que ser un poco agradecidos con ellos, porque muchas veces le gritamos al enfermero y el médico era el que estaba comiendo, andaba chacoteando y ya cuando llega a él, ay gracias doctor por venir, es que este enfermero no me, no, pues esas cosas no son. Vale, y pues no, pues te agradezco por lo de la entrevista y pues cualquier cosa que se les ofrezca, ahí andamos y pues para servirle a todos, ¿no? Bueno mi gente, pues ya tuvieron esta plática que se puso muy interesante, tocamos temas muy buenos y bueno mi gente, pues dejen su like, suscríbanse y nos vemos, adiós.